Justo por derecha, Carlos Roca por izquierda, los centrales, Jucino y Pedraza. La mitad de la cancha, Álvaro Quiroga con Lionel López, el mexicano. Michael Ortega es el colombiano que va por delante de ellos y como extremo, Arrascaita, Soto Mayor y arriba en punta, Arias. Y ahora tenemos a Always Ready de Oscar Villegas, con cuatro en el fondo, Jimmy Roca en el arco, Medina, Pablo Baca, David Robles y Héctor Cuellas por izquierda. A la mitad de la cancha para Julio Herrera, Marco Salazar. Por delante un tridente, Martínez, Terraza y Jairo Gin. El hombre en punta es Dorni Romero. Dorni Romero que es el goleador en la campaña de Always Ready con 21 conquistas. Sorteo en la mitad de la cancha, la responsabilidad grande de este partido es para el señor Jorge Justiniano, colaborado por Edil Gareca y Diego Amurrio. Robles y Jucino los capitanes. En la sala BOR, Charles Terrazas y Shirley Cornejo tendrán que hacer bien su labor para cooperar con el terreno de juego y dar decisiones correctas y justas para este compromiso. Dos cambios en el Tigre. Arrascaita va en lugar de John García. Arias por Triberio en relación al plantel que empató a dos goles ante Bacadíes. Vuelve Jairo Gin en el equipo de Always Ready y el sub 20 hoy será Salazar. Taborga y Pañagua dejan su lugar a estos dos jugadores en relación a la plantilla que ganó 3 a 0 al equipo de Royal Party en el alto el pasado día jueves. No es habitual ver tan lindo espectáculo de gente, tan ambiente en el estadio Hernando Siles, la hinchada tigrada comprometida con sus colores y ante la posibilidad de acabar con esa mala racha de subcampeonatos en los últimos años. Hoy se ha lanzado con todo a las graderías del estadio en la zona de Miraflores en La Paz y seguramente también la afición a Tigrada en La Paz y en todo el país. Muy atenta a la transmisión de Tigo Sports. Está a punto de arrancar este partido. Las opciones amigos ya las saben, pero se las repetimos por si acaso. Always debe ganar a como dé lugar para achicar a 4 puntos la ventaja y estirar la diferencia hasta las últimas dos fechas. Al Tigre, empate o victoria le será más que suficiente para coronarse como campeón del torneo más importante de este año. Recién nombrabas a Salazar y Salazar es el sub 20, pero no es esos sub 20 que llegan porque tienen que estar para cumplir con la obligación. Se lo ha ganado. Es un volante recuperador, aparte con proyección, con buena media distancia y es uno de esos futbolistas que quisiéramos ver todos los días en nuestros equipos. Que se gane esa condición, no solo por ser sub 20, sino por capacidad propia. Veremos cómo puede resolver Diestrongues la ausencia de su goleador y figura como lo es Enrique Triberio, el goleador de la Liga Tigo con 22 goles expulsado a la media hora del primer tiempo en el anterior partido en Cobija. Va Junior Arias, seguramente con mucha confianza el uruguayo que viene de marcar en los últimos cuatro partidos entre Liga y Copa y que le dio en la agonía del partido en Cobija al equipo atigrado ese empate que le posibilita hoy llegar con una ventaja muy pero muy importante para este partido frente al equipo millonario. 18 victorias, 6 empates, 5 derrotas. Así llega el Tigre con 62 goles a favor y 32 goles en contra. Always ready, 53 puntos, 15 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 48 goles marcados, 32 goles recibidos para el equipo que ha vuelto a tener en las últimas fechas la conducción técnica del señor Oscar Villegas. Jorge Justiniano está esperando que llegue el momento exacto de las 5 y media de la tarde para dar la orden y ya comienza a rodar la pelotita en este partido que sin duda alguna viene a ser uno de los más importantes de la temporada para ambos equipos en la recta final del torneo de Liga. Luego vendrá el torneo de Copa que también encuentra a Always Ready y a Diestrongues como protagonistas entre los 8 mejores del campeonato. Sí, la demora es producto de que está esperando el señor Justiniano. Que sea la hora exacta, que le den la orden desde afuera, me parece que ya está casi todo listo para que esto arranque. Bueno, enseguida va a comenzar el partido. Y a Diestrongues, Always Ready, duelo de mucha historia dentro de los enfrentamientos entre clubes de la Ciudad de La Paz. Tuvo un largo tiempo fuera de la primera dimensión, Always Ready, ha vuelto ahora y quiere hacerlo con gran protagonismo. Arrancó el partido en el gigante de Miraflores y la tiene en la banda derecha Jaime Arrascaita ante la marca de Héctor Cuellar que hoy se ubica como lateral por la izquierda. Retroceso para Adrián Jucino, viene Jucino ante la marca de Dorni Romero, sale el pelotazo buscando al tuño de Arias, primero al despeje de Robles. En la mitad de la cancha José Carlos Martínez, luego Ortega, primera falta sobre Ortega en 22 segundos. Estiró la pierna Martínez, lastimado Michael Ortega, tres goles lleva convertidos pero ha posibilitado muchos otros, tremendo pisotón de Martínez sobre Ortega. Sí, primero va la pelota, le alcanza a rozar la pelota y después termina pisándolo a Ortega y entonces me parece que no pasa absolutamente nada, acá no va a haber ni siquiera tarjeta. Tempranito los reclamos de los supentes de Diestrongues. Sigue la atención para Michael Ortega, saludamos a Ramiro Pacheco cuando vemos nuevamente ese pisotón de Martínez. Ramiro, muy buenas tardes, ambiente de fiesta en Miraflores y tú con las noticias desde la cancha. ¿Qué tal Ernesto, profesor? A todos los amigos televidentes como siempre en este partido importantísimo. Dos en cuento, perdón, 18 partidos del local jugó Diestrongues, del Tigre se llevó 13 victorias, Old World Red y uno y se dieron cuatro empates entre estos dos colosos del fútbol. Vendrá el lanzamiento libre con Ortega. Ortega y el toque sobre la banda izquierda buscando a Gabriel Sotomayor, formante en la marca de Diego Medina, va aguantando Pito Sotomayor, siete goles lleva en la campaña del Tigre, sigue Sotomayor, se deja caer, estaba cerca Jorge Justiano, recupera Medina, va nuevamente la dividida con Sotomayor, el balón que deja la cancha en casi dos minutos, daba el detalle de los partidos jugados entre ambos equipos desde la cancha, Ramiro Pacheco, esa única y última victoria de Old World Red y se remonta ya hace 45 años atrás. Recupera Leonel López González, el mexicano que marcó en cobija y lleva dos goles en la campaña tigrada. Carlos Roca ahora nuevamente jugando para Leonel López. El ex Pumas de la UNAM juega para Michael Ortega, más adelante con Sotomayor, espera Rascayta, va Sotomayor, mete el brazo, Salazar, ahora si hay falta, Stronges va al frente, dos minutos y medio, surge la primera cartulina amarilla del partido. Sí, y esta vez es merecida, está bien sacada la tarjeta para Salazar, le cruza el codo a la altura de casi la cara del hombre de Eddie Stronger y entonces es clarísima la tarjeta, chance con pelota parada en favor del tigre. Vamos a ver cómo resuelve esta posibilidad, el equipo ha tirado, López ya mostró sus capacidades para pegarle a balón parado, contando un golazo en cobija el pasado día jueves. Vendido ahora Sotomayor, fue durísimo el golpe por parte de Marco Salazar, Ortega también se ubica frente a la pelota. ¿Qué jugadores están en capilla y se podrían perder el próximo juego? La acumularon amarilla hoy, la consulta para Ramiro en la cancha. Por el plantel de Olgo Reddy, Jimmy Roca el portero y Dorni Romero, mientras tanto con esta amarilla de Marco Salazar también en capilla, cuatro amarillas. Por Díaz, Stronger, Arrascaita, Triverio que no está en este partido y Saúl Torres con cuatro amarillas. Y en tres minutos y medio detenido nuevamente el partido, primero por la falta sobre Ortega y ahora sobre el codazo en contra de Sotomayor. Y enseguida vamos a reiniciar con la primera posibilidad que puede llegar sobre la portería de Jimmy Roca. Va ordenando la distancia de la barrera el árbitro Jorge Justiniano. Michael Ortega está frente al balón. En el ingreso del área aparecen seis compañeros de Michael Ortega. El ángulo puede dar para un remate directo del número 10 colombiano. Momento de expectativa en la pichona tigrada que es por supuesto mayoritaria en este partido en el estadio Hernando Siles. Ahora sí, en cuatro minutos, esperamos la orden de Jorge Justiniano. Vamos, don Jorge. Se retrasa muchísimo el lanzamiento libre, se va adelantando la barrera, tiene que ir un poquito más atrás. Seguimos y seguimos perdiendo valiosos segundos de juego. Ahora sí la orden. Michael Ortega, pelotazo sobre el área que va defendiendo nuevamente David Robles. Pierden la pelota en la salida al Tigre. Viene la velocidad a esto, pues está hoy día Always Ready con Medina y Jairo Jell y Dorni Romero. Jairo Jell llega sobre el área ante la marca de Bustos. Le quedó muy larga. No salió Rubén, pero este es el primer aviso de qué va a hacer Always Ready cuando recupere la pelota. No hay ninguna duda, va a tratar de explotar la velocidad que tiene en salida, pero el que se equivoca es Diestronger, porque se mueven antes de la ejecución. La idea de Ortega se la hicieron variar cuando él llega a impactar la pelota. Picaron con anticipación, quedaron en posición adelantada y entonces tuvo que cambiar su posibilidad de jugar al primer palo y jugarla al segundo. Ahí le permitió rearmarse a Always y salirle de contra. Sale Jucino con largo pelotazo intentando el pivoteo de Arias. El central Pablo Baca controla la pelota ante Sotomayor. Impulsa para el haitiano Jairo Jinn. Intenta Jinn, gana la posición sin falta Jaime Rascaita. Juega desde el costado el equipo Waldinegro. Deja Jairo Jinn para que el sub-20 del Tigre Ronald Chacho Bustos aumenta nuevamente la pelota en la cancha para retroceso del mexicano León en López. López iba ante la marcación de Adalí Terrazas. Adrián Jucino nuevamente sobre la banda para Bustos. Ante la marca de Jairo Jinn no se encuentra Bustos con Arrascaita. Por eso va a reponer el juego Héctor Cuellar, el defensor de Always Ready con mucho gol. Cuatro goles en el torneo de liga. Uno en su primer equipo del año, Fútbol Club Universitario. Y Tres ya vistiendo la casaca del equipo de la banda roja. Y en el saque de Héctor Cuellar. Alargaba Adalí Terrazas, intenta recuperarlo, consigue Arrascaita. Ortega ante la marca de Terrazas, sigue Michael Ortega. Rechazo primero a medio camino por parte de Julio Herrera. La recuperación de Álvaro Quiroga. De Quiroga para Arrascaita, avante la marca de Cuellar. Para adentro, para afuera. Sigue Arrascaita, haga del fondo, mete el centro. Para la primera contención segura de Jimmy Roca. Sacó el centro fuerte, rasante, abajo, para que alguien trate de cruzarla. Sin embargo, nadie picó al primer palo. O por lo menos se demoraron. Y entonces aparece la mano de Roca para asegurarla. Sale Roca con el control de la pelota. Manda el pelotazo Roca hacia la mitad de la cancha buscando a José Carlos Martínez. Relonga López González, la pierde Sotomayor. Retorna Medina y retrocede hasta atrás para que Roca tenga la pelota. De inmediato Jimmy Roca seguro para despejar y contener con el pecho. Se pase para atrás. Pablo Baque, la apertura para Cuellar. Intenta salir, no lo hace bien. Algo de imprecisión por parte de ambos equipos en el trato de la pelota. Va a reponer Bustos. Le está costando asegurar el pase. La cancha está rápida. Es una lógica. La han regado hasta el inicio de la salida de los futbolistas al terreno de juego. Y entonces hay que anticiparse o poner el pase al pie del compañero. Viene la salida de Jusino tocando para Jaime Arrascaita. Arrascaita y el envío sobre la banda derecha nuevamente para el intento. Bustos ahí va trepando. Bustos atento para rechazar sobre el saque lateral Cuellar. Sale un poquito de sol ahora en una jornada nublada y luviosa en el estadio Hernando Siles. Jaime Arrascaita devuelve la puerta nuevamente para Álvaro Quiroga. Quiroga, Arrascaita y nuevamente Álvaro Quiroga. El volante que lleva dos goles marcados en el campeonato. Michael Ortega ante la marca de Dorni Romero. Va perdiendo Michael Ortega y ahora Martínez y manda a correr a Dorni Romero. Llega Romero, va cerrando Jusino. Observa el panorama de la área. Llega por ahí Dorni Romero. El toque viene hacia atrás. Muy atento para rechazar en dos tiempos Carlos Roca. Recuperación ahora de Diego Medina. Sale Medina ante la marca de Sotomayor. Medina con el pase preciso. El giro y el resbalón de Dalí Terrazas en la robot juniorarias. Complementa Roca. Sale el tigre ahora con López. De López para Jaime Arrascaita. Arrascaita espera compañía. Lleva y traslada ante la marcación de Cuellar. Se frena Arrascaita. Se le viene robando atento ahora Dalí Terrazas. El toque para Jairo Jin. Jin que no puede controlar hace un ratito. Apagó el incendio atrás Carlos Roca Rubén. Claro. Y entonces hace de que el que intente manejar la pelota sea Diestrongue. Y está parado para la contra el equipo de Allway. Pero está muy bien agrupado. Y siempre pensando en el pelotazo y el pase largo a las espaldas de los volantes. Ortega para Quiroga. Quiroga para su capitán Adrián Jusino. Tres gores llevan el campeonato Adrián Jusino. Arias que tiene ocho deja la pelota para Michael Ortega. Salida de Roca sobre el costado izquierdo. Ante la marca de José Carlos Martínez. Ahora Leónel López. Siempre buscando que arme el juego desde la mitad de la cancha Michael Ortega. Va a presionarlo a Dalí Terrazas. Leónel López sobre la banda izquierda para Sotomayor. Gabriel nuevamente jugando para Leónel López González. Indefensa Pablo Pedraza. Pedraza cortito nuevamente para López. Intenta tener precisión en el toque el Tigre. Sabe que no puede perder mucho pelotas. Porque es peligroso el contragolpe. Arias desborda. Manda el centro. Rebota en vaca. Y tenemos el primer tiro de esquina del partido. Será para el Tigre. Casi diez minutos. Ganó una pelota parada. Pero equivocó el momento. Porque alguien tenía que mostrarse. Por la zona central aparecía un espacio bastante grande. Como para poder llegar con mayor claridad. Diez minutos ya. Ahora sí en el primer tiempo. Pedraza y Jucino se van sumando al área. No cabe un alfiler en esa curva del estadio Hernando Siles. Que veíamos en la imagen de Manda López. Duda el portero. Cabecea por arriba Rascaita. Se enoja Roca. Pero él calculó mal la salida. Le quedó muy encima a Rascaita. Suma una chance más. Sin dirección de portería. Alto el cabezazo de Jaime Rascaita. Se movió sin tiempo y distancia Roca para ir a buscar esa pelota. Y a Rascaita creo que se ve sorprendido. Y entonces no logra impactarla bien. La pelota casi le pega a él en la cabeza. Conocemos las primeras indicaciones de Cabanillas y Villegas. Para eso nos informan desde la cancha Ramiro Pacheco. La única instrucción que dio Cabanillas es que Sotomayor acompaña por el extremo izquierdo. Y que no se vaya mucho al medio. Linda carrera en la banda de Héctor Cuellar. Cento rasante para la primera intervención de Guillermo Vizcarra. ¿Qué pide Villegas Ramiro? Por el momento estaba pidiendo que empujaron en ese tiro de esquina de Díaz Tronguet. A uno de sus defensores reclama el técnico Oscar Villegas al árbitro del cotejo. Muy activo en el control de la pelota Leónel López. Carlos Roca y el juego viene atrás para Álvaro Quiroga. Rascaita centralizando su acción. Vuelve nuevamente para el juego en la mitad de la cancha de Leónel López González. Sotomayor que devuelve. Se la dejan cortita a Michael Ortega. Lo persigue Martínez. Quiroga nuevamente para Leónel López. Replegadito para salir de contra. Leónel López, pelotazo que va interceptando Vaca, resbala, Arias intenta girar. Pon el cuerpo, va de taco. No llegó a encontrarse con la pelota Sotomayor. Logró recuperar a tiempo en la marca a Dalí Terrazas junto a los defensores. Intenta la carrera ahora de José Carlos Martínez. Llega primero Pedraza. Atrás de Pedraza para la devolución de Guillermo Vizcarra. Controla Pedraza y sale ahora con Carlos Roca. Roca ante la marca de José Carlos Martínez nuevamente para Pedraza. Y ahora lleva el juego Adrián Jusino para el equipo Gualdinegro. Llega Jusino. Apertura sobre la banda izquierda y va a recibir Sotomayor. Sienta ante la marca de Medina. Pito Sotomayor ante Medina. Retrocede para el mexicano López. Lo persigue a Dalí Terrazas. López, Ortega, viene Ortega. Intenta rematar otra vez Terrazas. Se para frente a él. Julio Herrera va saliendo con el control de la pelota. Distribuye para que la tenga Jairo Jimbo. Va observando el panorama y aumentando el ritmo. Trasladando la pelota al haitiano. Viene de Jairo Jimbo. El toque entre líneas para Dalí Terrazas. De afuera Dalí. De alto el remate. Bien planteado el partido por Orwell Reddy. Se repliega Rubén. Pero cuando puede salir lo hace. E intenta con esta media distancia de Terrazas. Sí. Lo que pasa es que Oscar Villegas sabe cuáles son las herramientas que tiene su equipo. Como para sacarle provecho. Entonces le genera un embudo a The Stronger. De vértice a vértice en el área. Y The Stronger no va por fuera. Mientras no vaya por fuera. Mientras no encuentre la apertura de la cancha. Le va a salir siempre de contra. Porque va a recuperar. Ahí en esa zona pone mucha gente. Cruza López González para Sotomayor. Logró meterla a la cancha. Pero la perdió. Y luego le vuelve a dar a Michael Ortega. Justiñano entiende que aquí no hubo intención de golpear por parte de Medina. Va Medina con Roca. Sigue Medina. Se cruza ahora Leónel López. Y va a detener el partido el árbitro. Y se acercan los jugadores del Tigre. A pedirle alguna explicación. Porque si no hubo falta. Que le pasó a Michael Ortega. Nuevamente en el piso el 10. Aquí está. Y sí hay golpe de Diego Medina. Y va muy arriba con su pierna. O sea, creo que la infracción está. Va casi a la altura de la rodilla a golpear Medina. Y entonces por eso son los reclamos de los jugadores de diestro. Antes de encontrar pelota. Encontró rodilla de Michael Ortega. Por segunda vez en el piso. Michael Ortega en 14 minutos. Anteriormente por un pisotón de José Carlos Martínez. Hay que intentar frenar al cerebro del juego del Tigre. Creo que está muy clara la indicación. Para los jugadores de Always Ready. No permitir que Ortega pueda hacer lo que suele hacer. En el comando ofensivo de Diestronguez. Claro. Es el pensante de este equipo. Por eso es el hombre que siempre se recuesta. Unos metros para hacer la salida de los volantes de equilibrio. Y a partir de ahí generar juego ofensivo. No le están dando los espacios. Se los están cerrando. Y entonces al no poder abrir la cancha. Porque no aparece nadie por fuera. Todo se va centralizando. Para terminar lógicamente en estos roces constantes por dentro. Nuevamente vemos la imagen de ese roce. Ese raspón que vio Medina a Michael Ortega. No se cobró falta. Cuarto de hora. En balón suelto va a retomar la posesión de la pelota el Tigre. Contanos algo desde la cancha Ramiro. Si el cuerpo médico del conjunto de Diestronguez es preocupado. Después del pisotón. La primera falta que hubo en su humanidad. Ya estaba acogeando el jugador del conjunto de Diestronguez. Y constantemente le preguntan si está en óptimas condiciones del director técnico Cabanillas. Viene el cruce por parte de Pedraza. Así va quedando la tabla con este empate Strong. Que se hace ya inalcanzable para Bolívar. Yolwes Reddy porque son siete puntos de ventaja. Y solo quedan seis por jugar de aquí en adelante en el torneo de la Liga Tigo. Ovió Bustos. Lo han golpeado mucho a Ortega en los últimos partidos. Vale la pena recordar que no estuvo por ejemplo en la goleada 8 a 0 sobre Libertad Grama Moré. Por los golpes que recibió en Montero cuando el Tigre perdió 4 a 1 en su visita a Guavirá. Carlos Roca para Sotomayor. Siempre propone el Tigre pero Olwes Reddy contragolpea y lo hace bien. Así va el trámite del partido luego del primer cuarto de hora. Leonel López jugando para Álvaro Quiroga. Quiroga atrás. Pedraza cruza ahora para que la tenga Jucino. Ha agazapado el equipo visitante. Esperando el momento de recibir la pelota y comenzar a buscar a sus rapiditos en el ataque. Ortega prolonga. Llega Arias ante Robles. La movió Justito Robles. Y la pelota es de Roca. ¡Qué buen movimiento que generó Ortega con esa descarga sin mirar! Porque él sabía que Arias andaba por ahí en esa zona. Picó Arias. Después no hay infracción. O sea, hay que ser claro en esto. Si no hay infracción y si hay, al parecer, mano en ataque de Arias. Exacto. Creo que eso es lo que está viendo. Dejó alguna duda. Las señas que hacía Jorge Justiniano. Nada que ver con penal. Recupera la pelota en la salida Olwes Reddy. Por ahora bastante firme la marca de este hombre. David Merardo Robles. Capitán del equipo de Villegas. Efectivamente, se ha cobrado mano en ataque de Arias. Por eso tiene la salida el portero Jimmy Roca. Y debe estar muy atento. Los 90 minutos o los 96 o 98 que se juegue. Porque a Arias no se le puede dar ventaja en los últimos metros. Intentaba nuevamente trepar sobre la banda izquierda Cuellar. No salió efectivo el pase de Julio Herrera. Justos retrocede para la salida de Adrián Jusino. De Jusino viene el juego para Guillermo Vizcar. El arquero de la Selección Nacional espera un ratito. Y vuelve a depositar el pase en corto para la salida de Jusino. Trepa Jusino. Vuelve a cruzar el pelotazo intentando la llegada de Sotomayor. Defiende primero Medina. Contola ahora a José Carlos Martínez. Diego Daniel Medina atrás para el control de Vaca. Viene Vaca nuevamente jugando para Robles. Robles ahora manda el pelotazo intentando nuevamente la carrera de Martínez. Antento Roca para rechazar. Recibe en la mitad de la cancha Sotomayor. Hasta ahí lo persigue Medina. Sotomayor al otro costado. No pudo Jairo Jim. Por eso aprovecha para trepar Ronald Bustos. Acompaña López. Deja Bustos para León en López. López más adelante para Rascaita. Larga Rascaita. A ver si llega Bustos. Primero Cuellar protegiendo la salida del balón. Desde el fondo juega Oliver Reddy. Minuto 18. De hecho, algunas aproximaciones todavía nada muy claro en el partido. El 0 a 0 consagra como campeón de la liga Tigo Adi Estronguez. Le cuesta un poquito porque se cierra bien Olway. Porque no le da demasiadas chances. Tiene que aparecer alguna individualidad para hacer la diferencia. Y Olway es lo que más sabe hacer. Estar preparado. Siempre agazapado para poder salirle de contra. Y crearle problemas. Sale el despeje por parte de Jimmy Roca. Peloto Roca Carlos despeja hacia atrás. Dormi Romero llega al área. Salva Vizcarra. Salva Vizcarra no había fuera de lugar. Levantaban la mano los centrales del Tigre. Primera gran llegada del partido. Recupera ahora Julio Herrera. Viene para Jairo Jim. Tremendo descuido ofensivo del equipo local. Vizcarra una vez más evitó el gol de la apertura. Herrera sobre la banda para Cuellar. Se anima a adelantarse ahora el equipo millonario. Es Adalit Terrazas que mete el pelotazo. Los guantes de Vizcarra para rechazar. No pudo Jairo Jim. Tampoco Medina. Y ahora la Conte del Tigre. La encabeza el uruguayo Arias. Toca Arias para Sotomayor. Va cerrando en la saga. Pablo Vaca intenta abrirse paso. Sotomayor espera Michael Ortega. Libre a las caitas. Libre Arias. No. Entre ambos nuevamente para robar la pelota David Robles. Va Robles ante la marca de Quiroga. No hay pausa del partido. Cuando salga el balón veremos el tapadón de Guillermo Vizcarra para evitar el gol de Dorni Romero. Se anima Always Ready. Sabe que la victoria es el único resultado que le sirve. Y la toca Jairo Jim sobre la banda para Martínez. Martínez manda el pelotazo. Pasó el susto para el Tigre. 20 minutos. Vizcarra siempre Vizcarra. Vizcarra factor importantísimo en la campaña de Strongest este año. Levantan una mano que yo no sé qué es lo que pide porque pica entre medio de los dos y estaba perfectamente habilitado. Después, los de Vizcarra es excepcional. Por ahí dicen que podía ser mano de Dorni. Nadie la vio entonces porque el asistente no la había cobrado. Y fuera de lugar, eso sí que no existió para nada porque le llega la pelota a Dorni Romero luego de un cabezazo de Carlos Roca del Tigre. 20 minutos, la primera gran opción del partido la tuvo el visitante. Ramiro, contigo en la cancha. Los que reclaman la mano del jugador de la Always Ready son los suplentes, sobre todo Diego Guaya y Urcino, que le piden una explicación al cuarto árbitro. La salida de López, si la jugado hubiese acabado en gol, por supuesto, y se revisaba. Y sabríamos si hubo mano o no de Dorni Romero. Como no acabó en gol, el partido continúa con el despegue de Héctor Cuellar. Y Dorni Romero que controla, rechaza a Pedraza, le queda a Michael Ortega, a Raskaita de afuera. El palo largo de la portería de Romero, evitó el gol de Raskaita. El juego se pone lindo, se pone con alternancia de llegadas, primero Romero y ahora el travesaño tras el remate de Jaime Raskaita. Le está costando quedar en el mano a mano con Jimmy Roca y entonces tiene que aparecer esto, la media distancia. Se animó a Raskaita, sacó ese remate de la pelota, remeció el travesaño. 21 minutos y medio en la mitad de la cancha, dividida entre Sotomayor y Martínez. Diego Daniel Medina con la pelota, interna el pase para Dorni Romero, sale con el control de la pelota Dorni Romero. Aguanta ante Quiroga y ante Arias y retrocede para Robles. Ya va teniendo ribetes de final el partido. Luego de un cuarto de hora cortadito, comienzan a soltarse ambos equipos en ataque. Julio Herrera y el cruce para Pablo Vaca, va a intentar cerrar los caminos Michael Ortega. De Vaca para Medina, intercepta Carlos Roca, vuelve para Michael Ortega, abre los brazos el colombiano, retrocede para que la tenga el mexicano López. Viene López, no hay descarga en la banda, se mete sobre el centro, va López, dos en el camino, tres ahora. Ahora toque para Arrascaita y quien atrás, otra vez Robles para interceptar. Y ahora la contra que va iniciando Julio Herrera. Jairo Jim desborda ante la marca de Bustos y de Quiroga, se abre espacio, sigue Jairo Jim, no lo deja meterse Quiroga. Jairo Jim aguanta y deja la pelota nuevamente para Julio Herrera. Junto a él está David Terrazas. Viene Herrera ante la marca de Quiroga, mala entrega, recuperación de Bustos. Sale ahora con Arrascaita, hay espacio para correr, pero va lentito Jaime Arrascaita para dejar nuevamente la pelota para Michael Ortega. Se muestra al otro lado para Tepal Gabriel Sotomayor. Viene Sotomayor siempre ante la marca de Medina. Solo Sotomayor ante Medina, no trepa ningún lateral para apoyarlo. Continúa Sotomayor, se abre espacio, lo baja a Sotomayor. La jugada continúa con Michael Ortega, la levanta para Junior Arias. No llegó Arias, saque desde el fondo para Always Ready. Stronger Rubén me da la impresión que por el temor, que es lógico, a la velocidad de los chicos de arriba de Always Ready, no trepa nunca, ni a Bustos, ni a Roca, y busca atracar con lo que tiene de jugadores de la mitad de la cancha para arriba. Claro, intenta no desarmarse en el fondo. Por eso lo utiliza. Bien recostado en la banda Sotomayor y Arrascaita por el otro lado. Que se jueguen en el mano a mano. Pero vos fijate que Sotomayor no arriesga. No se ha jugado en ningún mano a mano en tratar de tirarse la larga a Medina porque sabe que la velocidad y las piernas largas de Medina se va a encontrar siempre un oponente mayor. Entonces intenta amagar, enganchar hacia adentro y descargar con quien viene como interior. La salida a través de Jimmy Roca. Ya tuvo una Dormi Romero. Evitó el gol Guillermo Vizcarra. Tuvo la suya el Tigre con el remate de Arrascaita al travesaño. Levanta Jimmy Roca. Devuelve Leonel López. El control de la pelota tiene de Junior Arias para Quiroga. Quiroga intentando con López. Recupera primero José Carlos Martínez. Atrás se ampara en su capitán Robles. David Robles prolonga para que controle en la mitad de la cancha Adalit Terrazas. Logra desprender pase para Jairo Gin. Va llevando Gin ante la marca de Arrascaita y de Bustos. El regate de Jairo Gin va ahora ante Quiroga. Deja nuevamente para Adalit Terrazas. Pasa atrás para recibir la pelota Julio Herrera. Herrera desde lejos. Desviado el remate de Julio. Concluye así el intento ofensivo de O'Ready. Mientras el marcador está en blanco. El favorecido por supuesto es el local. Porque el empate le da el título. La corona de la Liga Tigo 2023. Uno siempre dice. Hay que terminar la jugada. Con un remate. Con la pelota afuera. Si es que no va al arco. Pero hay que terminarla. ¿Para qué? Para no desvestirse después. A la hora de trabajar en la recuperación. Creo que Herrera intentó eso. Dándose cuenta de que había pasado mucha gente al ataque. Y podían quedar expuestos en la contra. Y del toque nuevamente para el dominio de la pelota. Del habilidoso Adalit Terrazas. Ante la marca de Quiroga. Se junta con Jairo Gin. Atrás con Herrera. Herrera devuelve nuevamente para Jairo Gin. Adelanta la pelota lo justo para que llegue cerrando con el despeje sobre el lateral Adrián Jucino. La reposición vendrá a través de Héctor Cuellar. Mayoritaria por supuesto. Afición de Diestrongues. Querido Ramiro. ¿Hay algún grupo de hinchas que se pueda observar? De Always Ready. O los que están entremezclados entre la afición Waldinegra. No, todo es de Diestrongues. Tanto la curva sur, preferencia. Hay un pequeño grupo de la curva norte en la bandeja alta. Bajo obviamente donde está el marcador. Ahí hay unos hinchas del conjunto de la ciudad del alto. Diestrongues ejecutó 124 pases. De los cuales tuvo 87.10% de precisión. Con tres remates en dirección al arco del equipo de Allway. Listo para reponer Diego Daniel Medina. Se mueve para recibir la pelota a Dalí Terrazas. Va a presionarlo López. Logra abrirse paso. Es Vázquez el que intentaba la jugada. Guita Roca intenta Sotomayor. Va ante Martínez y también ante la marcación de Salazar. Juniorarias para Ortega. Ortega para que trepe ahora. Se abandona el fondo y va llegando sobre la banda derecha a Bustos. Juega Bustos para Arrascaita. Cuellar presiona. Cuellar comete falta. Arrascaita mueve rápido en el lanzamiento libre. Lo frenó. Frenó el intento del Tigre Jorge Justiniano. Sigue siendo la pelota del local. Pero deberá esperar la orden de Justiniano para mover este lanzamiento libre. Si el que ejecutante no pide, no tiene por qué frenarlo. Pelota parada, dice el reglamento, juega. Eso fue lo que intentó Diestrongues. Y ahora intentaron primero la sorpresa. Y ahora vendrá centro y pelotazo sobre el área. Por eso vuelven a trepar Jucino y Pedraza. Para intentar recibir el centro que alista ya Michael Ortega. Estamos en la antepenúltima jornada del torneo de Liga. Luego vendrán los cuartos de final, semifinales y las finales del torneo de Copa. Lo claro a esta altura de la temporada es que Diestrongues y Bolívar ya están en la Libertadores. Centro de Ortega, Quiroga. Gol. 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 Gol del Tigre. Pelotazo de Ortega. Dudaron mucho en la amarga y Quiroga llegó para conectar medio con la cabeza, medio con el hombro. Se le escurrió la pelota a Jimmy Roca. Apertura de la cuenta, 28 minutos habilitado en la entrada a Quiroga. El Tigre gana uno por cero y con este resultado es el campeón de la Liga Tiggo. Tercer gol, el más importante en la campaña para el 6 de Diestrongues, Álvaro Quiroga. Ingresaron todos bien habilitados, pero muy mal la marca en Allway. En este caso la pelota parada le dieron todo el espacio para que se filtren. Inclusive llegaban dos como para poder concretar. Después, bueno, la suerte termina traicionándolo a Jimmy Roca porque manotea, pega en el poste y da el rebote. Termina golpeando en él y termina en el fondo de la red. Lo gana el Tigre, lo gana Diestronguer. Uno a cero. Apertura de la cuenta y reacciones desde la cancha. Para eso no está nuestro compañero Ramiro Pacheco. Silencio en la banca de suplentes de Oscar Villegas. Mientras tanto, Keursino, Cabanillas y también hablamos de Diego Weyer fueron los que más saltaron de alegría. Se ingresaron al terreno de juego y pidieron el aliento de los cuatro sectores de este escenario deportivo para el tercer gol en la Liga Tiggo del jugador Quiroga. Intenta Medina ante la marca de Sotomayor. Ahora debe salir, por supuesto, mucho más el visitante en la aspiración que tiene de seguir en carrera, solo ganando el partido. Recibe Herrera ante la marcación de Arias. Alarga para que intente Medina. Balón que sale sobre el costado y Arias despeja el lateral. Te encargo, Ramiro, reconfirmar si el gol se lo dieron a Quiroga o es gol en contra de Jimmy Roca. Porque luego del cabezazo de Quiroga, el balón ingresó tras rebotar en la espalda del arquero del equipo de Always Ready. Cuando tengas el dato, nos confirmas, por favor. Andrés Terrazas, sí, Ramiro, contigo. Confirmado de The Strongest, Kazaka número 6. Bueno, entonces el gol número 3 de Quiroga en la campaña. Había marcado ante Aurora en el empate 2 a 2 en el Siles. Marcó también en el 8 a 0 sobre Libertad Gran Mamoré. Y hoy en el partido, uno de los más importantes de la campaña del Tigre, ha abierto la cuenta para el equipo de Cabanillas. Sale Herrera con el toque sobre la banda para Cuellar. Héctor Cuellar que va trepando en diagonal y busca el perfil para el remate. Otro tiro que se va por arriba. Vuelve a probar o a intentar de media distancia. El equipo alteño saldrá The Strongest desde el fondo. Reiteración de este intento por parte de Héctor Cuellar. Y ahora tiene que salir en la lógica Always Ready, pero también tiene que asumir de que va a quedar expuesto en determinados momentos. Ya no va a poder transponer la línea de la pelota con la facilidad que lo hacía antes del gol de The Strongest. Y entonces se le va a comenzar a complicar porque va a encontrar espacios. El pensante que tiene el Tigre en este equipo. Va llegando a la línea de 63 puntos con esta victoria The Strongest. 9 más que Bolívar, 10 más que su rival Always Ready. Robles retrocede para el control de la pelota del golero Jimmy Roca. Aguanta un ratito Jimmy Roca. No intenta complicar para nada la salida y juega ahora para Pablo Baca. Always Ready tuvo 81 pases. Precisión 74.07%. Tres remates solamente. El despeje de López, Sotomayor para el autor del gol Quiroga. Llega Quiroga, Ortega, espera a Raskaita, intenta colgarlo. Ortega a Roca se molesta. Raskaita en el costado derecho. Y de disculpas Michael Ortega, aquí está la reiteración. Había buen panorama para que llegue a Raskaita entre líneas. Sí, y eso es lo que reclama a Raskaita. Que no le rompió la última línea con un pase rasante que le hubiese dado la chance al hombre de Eddie Stronger. Que juega como extremo por la izquierda de llegar con mayor claridad. En jugada de táctica fija, balón parado, logró abrir la cuenta el equipo de Cabanillas. Ha sido uno de los fuertes en la campaña ofensiva de Stronger. El juego aéreo. Martínez que intenta ante el retorno en la marca de Quiroga y de López. Continúa José Carlos Martínez para Cairo Jem. Primero Bustos y ahora Sotomayor y Ortega que espera recibir la devolución de Arias. Todo de taquito para que la tenga Sotomayor. Van el mano a mano Sotomayor. Le perdió la vista a la pelota. Recupera el equipo millonario. Trasladando el esférico ahora a Dalí Terrazas. Retorna a tomar su marca Sotomayor. Sigue con el dominio de la pelota Dalí Terrazas. Intenta el toque para Dorni Romero. Le quedó muy largo. Por eso ya despeja Carlos Roca. Deja pasar Robles y la tiene Jimmy Roca. Presiona Always. Lo mete al Tigre o el Tigre le hace de la iniciativa a Rubén en esta altura del partido. Sí. Yo creo que Die Stronger cede la iniciativa. Le entrega la pelota. Viene. Lo espera. Sabe que achicándole los espacios hacia atrás. También va a reducir las posibilidades de los velocistas que tiene Olgo en su equipo. Bueno. Hay un jugador lastimado del Tigre. Es Gabriel Sotomayor. ¿Qué le pasó? Viste Ramiro. Solo se desplomó el jugador de Die Stronger pidiendo la asistencia de los galenos que ya han ingresado. Tiene problemas en la rodilla derecha. A ver, veamos qué pudo haber pasado con Sotomayor. Ahí se cae solo. Ya vemos en la imagen que tiene un parche en la rodilla. O sea, esa rodilla no está del todo bien de Gabriel Sotomayor. Vamos a ver si tiene o no dificultades para continuar en el partido Gabriel Sotomayor. Por lo pronto van a completar la atención de Pito, el sobrenombre de Sotomayor. Y lo harán fuera de los límites de la cancha. Volvemos al campo de juego. Etapa precompetitiva. El jugador Jason Chura, número 23 en el plantel Gualdinegro. Bien, si Sotomayor no sigue en el partido, listo para reemplazarlo Jason Chura. Claro, pero fuiste clarito en decirlo, ¿no? Tenía el vendaje inteligente, ese que trata de sostener alguna lesión o algún problemita que ya viene acarreando en su rodilla. Toca Cuellar para que reciba ahora a Dalí Terrazas. Sotomayor está listo para volver. Medina ante la marca de Arias. Retrocede ahora para Julio Herrera. Viene Herrera con el control de la pelota. No hay espacios por dónde entrar. Sale sobre la banda para que intente Cuellar. Recibe Héctor ante la marcación de Arrascaita. Devuelve nuevamente para el dominio de Dalí Terrazas. Herrera nuevamente con Terrazas. Intenta recuperar Quiroga. Y es más incómodo, Lowe Red, intentar proponer juego. Era un partido más fácil para ellos. En ataque, como se daba hasta el 0 a 0, intentando aprovechar la velocidad en el contragolpe con espacio. Totalmente. Con 40 metros, Olguay te puede hacer mucho daño. En la medida que le achicás los espacios hacia atrás, lo incomodás porque ya no le permitís ese arranque, esa explosión en la velocidad que tienen los hombres de punta. Centraliza su juego Jairo Jim para juntarse con la proyección del central Pablo Baca. Baca y la apertura para Medina. Van el mano a mano ante Roca y Sotomayor. Gana el fondo, Medina no. Primero Roca frenando y rechazando la pelota que va a buscar la Junior Arias. Ahora el replegado y el que busca salir de contra es el equipo que logró abrir la cuenta en este partido. Hablamos del líder del torneo, Díaz Trongues, con el gol de Quiroga. Baca que intenta, choca con Sotomayor. Queda el rebote, quedó muy lastimado Baca. Medina permite que se continúe jugando el partido Justiniano. La tiene José Carlos Martínez. Él frena el juego y entra la tensión para Baca. Y otra vez involucrado con problemas físicos. Gabriel Sotomayor, 35 minutos y medio. Aprovechemos la pausa para conocer los suplentes del Tigre. Voy contigo, Ramiro. Claro que sí, atención. Estos son los suplentes del equipo de Díaz Trongues. Para lo que va a significar ya el segundo tiempo. Rodrigo Banegas, José María Carrasco, Daniel Lino, Saúl Torres, Luciano Ursino, Diego Guayar, Paul Arano, John García. Hoy en día hablamos de Eugenio Isnaldo, Gonzalo Castillo y Jason Chura. En cada rincón del país el fútbol nos mueve. Y gracias a la velocidad, calidad y cobertura, Tigo, no nos perdemos ni un momento de lo mejor del deporte. Si eres Tigo, lo sabes. Y si no, ¿qué esperas para pasarte? Viene nuevamente la individualidad de Jairo Ging. Intentó para Dorni Romero. La pelota la tiene entre sus brazos y su pecho, atesorándola y manteniéndola en el área, Guillermo Vizcarra. Que otra vez hoy tuvo esa tapada clave que tuvo en gran parte de los partidos en la campaña de Díaz Trongues. Cuando te convertís en un ganador de partidos, haces lo que hizo Vizcarra. Los arqueros atajan, todos intentan atajar, pero a veces tenés esa atajada que te puedes llegar a dar un triunfo. Salida nuevamente de Pablo Bacá. José Carlos Martínez llega a la marca de él. Soto Mayor manda la pelota sobre el fondo del campo de juego para el córner número dos del partido. El primero para Always Ready. Intentará con la misma fórmula el equipo de Villegas llegar al empate. Va subiendo toda la artillería aérea sobre el área de Guillermo Vizcarra, el equipo visitante. Listo para ejecutar Martínez. Le pega Martínez. El rechazo de Bustos llega sobre la mitad de la cancha. Tras el rebote va controlando Julio Herrera. Recupera Junior Arias. Y ahora la tiene Arrascaita. Acompaña Arias. Acompaña a Michael Ortega. Recibe Ortega. Retrocede ahora para Roca. Roca con Quiroga. Quiroga para Leonel López. Y el Tigre que no se desmelena cuando recupera la pelota. Nunca lo hizo en el primer tiempo. Espera siempre jugar seguro y bien. Para no tener los riesgos que se dan ante Always Ready cuando pierdes la pelota en salida. Y un colaborador incansable de los movimientos de 10 hombres es el uruguayo Arias. Porque viene al área, porque trabaja en la recuperación. Y porque después siempre da una mano en la mitad de la cancha. Suplentes de Always Ready. Te escuchamos, Ramiro. Claro que sí. Y a propósito está en etapa precompetitiva el portero Fabián Pereira. Los jugadores Enrique Taborga. Santiago Arce. Sebastián Galindo. Matías Galindo. Emanuel Paniagua. Moisés Paniagua. Alfredo Lanoca. Alejandro Centeno. Marcino de Lima. Y Juan Carlos Vedia. Soto Mayor controla y espera la compañía. Por primera vez en el periodo va subiendo. Roca busca portería. Gabriel Soto Mayor. El otro Roca. Jimmy atento para quedarse con la pelota. Manda el pelotazo para Jairo Gin. El rebote favorece a Chacho Bustos que juega para el autor del gol Quiroga. Quiroga cortito para Rascaita. Álvaro Quiroga nuevamente con la pelota. Michael Ortega. López distribuyendo el juego para Soto Mayor. Y nuevamente el balón es de Michael Ortega. Cambia el ritmo. Va avanzando Michael Ortega. Pierde la pelota Michael Ortega. La roba ahora Adalit Terrazas. Intenta mandar a correr a Dorni Romero. Primero Pedraza. De Pedraza para Soto Mayor. Soto Mayor el enganche. Gana bien la posición. Adalit Terrazas toca para Medina. Diego Medina vuelve a jugar el balón para el número 10 del equipo de la banda roja que es Adalit Terrazas. Terrazas no encuentra dónde salir a larga hora y entrega mal. No llegó Martínez. Recupera Pedraza. Arias la deja para Leónel López. López sale para Ortega. Ahora se interna el pase para Rascaita. Volvió a tiempo. Cuellar se la devuelve. Jimmy Roca sale el equipo visitante con Héctor Cuellar. Era bueno el pase. Lo que pasa es que Cuellar adivina en ese momento y termina cortando y dándole la posibilidad de recuperarse a su equipo. El trabajo de Arias, sigo insistiendo, no lo tuvo a Ortega para venir a ocupar un lugar y él se sacrificó y vino a hacer el trabajo hasta que Ortega se recupere. Terrazas al costado derecho con Martínez ante la marca de Roca. Aparece proyectado Medina. Va Medina ante López. Gana Medina, llega al fondo Medina, mete el centro Medina. No llegó a cerrar Jairo Jim. Tomaron bien la marca en ese envío sobre el área. Sin embargo, está bastante molesto Billy Vizcarra con su defensa. Era bueno lo de Medina. ¿Por qué? Porque nadie llegaba por detrás. Porque los dos que atacaban con él fueron a buscar por delante, al borde del área chica. Nadie estaba en la media luna para recepcionar. Un pase hacia atrás y quedar con todo el arco de frente. Recta final del periodo. Nos cuenta que dicen los técnicos en la cancha. Ramiro Pacheco. Se viene a la cancha Jason Chura, número 23 en D-Stronguets. Por Sotomayor. Se va al número 26, Sotomayor, en el plantel Oro y Negro. Bien lesionado entonces Gabriel Sotomayor. Deja su lugar a Chura. Nueva interrupción. Y ahora sí, Ramiro, cuéntanos las indicaciones para la recta final del periodo de Cabanillas y Villegas. Los dos técnicos nacionales en esta definición de torneo de Liga Tigo. Cuando vemos el duro choque entre Salazar y Quiroga que ha detenido el partido. Voy contigo a la cancha, Ramiro. En estos momentos el profesor Cabanillas da instrucciones justamente al jugador Echura. Que va a ingresar en estos últimos instantes del primer tiempo. Y por el otro lado, también aprovechando en este momento que está el parate en el fútbol. Hablamos justamente del profesor Oscar Villegas que da instrucciones al jugador. Hablamos de Medina. Yo lo había notado a Sotomayor. Más allá de que el jugador siempre quiere estar. Pero en su ingreso, como que le molestaba demasiado su movimiento en la rodilla hasta en el trote. Después cuando uno calienta, va generando un movimiento distinto. Pero estaba cantadísimo que la modificación venía por allí. Y Jason Chura sale... Recuperado Salazar, recuperado el autor del gol Quiroga. Los aplausos de la hinchada tirada para quien deja la cancha, Gabriel Sotomayor. Y para su reemplazo, Jason Chura. Sí, en realidad, ahí tenemos la claridad de lo que hablábamos, ¿no? No camina bien. Su pierna derecha está bastante incómoda. Y entonces, es preferible a esta altura tener a un hombre entero, como Chura, que es el que ingresa. En cancha, Jason Chura, 42 minutos y medio del periodo inicial del partido. Ya están recuperados Salazar y Quiroga. Ambos presurosamente vuelven a ocupar su posición en la cancha. Y entre tanto, al otro lado, va avanzando Pablo Baca. De Baca para Medina. Se interna ante la marca de Arias. Continúa Medina. Se junta con Adalí Terrazas. Presiona Álvaro Quiroga. Retrocede Terrazas para el dominio de Robles. Robles sobre el otro costado, intentando la llegada nuevamente de Martínez. Salida para el Tigre. 23 minutos de juego. De los 41 casi, podríamos decir, que se llevan a cabo. Más del 50%. Vamos bien. Nos ha habido grandes interrupciones en el primer tiempo. Doctor Mayor, triste ahí en la banca de suplentes. Es un partido muy apasionante que todos los futbolistas quieren jugar. En un partido que te puede dar un título. Pablo, hasta aquí llegó a la cancha. Hasta aquí se lo permitió la rodilla a Gabriel Sotomayor. Este joven delantero que en esta temporada ya ha adquirido importancia altísima dentro de la plantilla de Diestrongues. Roba Herrera. Vuelve a intentar Jairo Jean ante la marca de Quiroga y de Rascaita. Otra vez de lejos. Los tiempos para tener la pelota Guillermo Vizcarra. Ha intentado siempre de afuera. Always ready. Tuvo un mano a mano con Dorni Romero. Fue lo mejor que ha originado el equipo de Villegas. Gana Strong es 1 a 0. Este resultado es más que suficiente para conseguir el título de campeón. Jason Chura. Ahora Ortegas. Luego López. Y ahora Arrascaita. El espacio para Tepar sobre la banda. Aparece Bustos. Viene Bustos. Intenta robarse la Cuellar. Continúa Bustos. Aguanta Bustos. La perdió Bustos. Y la lleva ahora Cuellar. Intenta cerrar el camino a Álvaro Quiroga. Se repone Bustos quitándose la Cuellar. López con el pase. Arias va ante Roca. Llega Arias. Incómodo ante la barrida de Vaca. De una pérdida de balón. A una recuperación. Y por poco el segundo con Arias. No se le mostraba a nadie. Ese era el problema de Cuellar. Para descargar. Y entonces se distrae. Y ahí se la vuelve a robar otra vez el lateral de Diestrong. Bustos. Muy rápido. Y después aparece el pase. El cierre de Vaca. Oportunísimo. Porque prácticamente ya estaba midiendo Arias. Donde la iba a colocar. No le permitió tener un mejor destino de remate a Arias. Casi 45 minutos. Ernesto. Sí, Ramiro. Te estamos escuchando. Se van a adicionar cuatro minutos. Ya hay cartulina amarilla para Oscar Villegas. Por reclamar una falta de chura sobre el jugador Medina. Bien. Entonces es la segunda amarilla del partido. La primera fue para Marco Salazar. También de Always Red. Vemos la imagen ahí. Desde el choque entre Chura y Medina. Que reclamó Villegas. Y el fútbol vuelve y continúa con el pelotazo de Herrera. Roca va rechazando cortito. Muy cortito. Por eso le queda nuevamente a Diego Daniel Medina. Saque el remate. Pedraza se barre. Para mandar la pelota al lateral. Jugaremos cuatro más en este primer tiempo. Ya van 40 segundos. El inicio de la reposición del tiempo para el árbitro Jorge Justiniano. Adalit Terrazas va ante la marca de López. Continúa Terrazas. Prueba Terrazas. Otro remate desde afuera que deja salir Guillermo Vizcarra. Insiste con la media distancia Always. Claro. Sabemos. Le cuesta mucho poder entrar. Porque los rapiditos necesitan el espacio. Como para poder llegar con mayor tranquilidad. Entonces hay que sacarle ventaja a la pelota parada. Y de repente se le puede dar. Viene la salida el golero Guillermo Vizcarra. Estamos transitando la jornada 32 del torneo de la Liga Tigo. Jornada que tiene importantes novedades. Ya lo dijimos precisamente instantes antes del gol de Quiroga. Stronges y Bolívar ya están en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores para el próximo año. Se acerca All We Ready. Aurora ya está en la Conmebol Sudamericana, por ejemplo. A Visterman le falta también muy poco. Palmaflor ayer perdió la categoría al perder por goleada ante Bolívar en Villa Tunari. Y en la zona del descenso la lucha será palmo a palmo hasta el último instante de la jornada 34. Para conocer qué equipos pierden la categoría. Palmaflor ya está descendido. Tercer tiro de esquina. Segundo para Diez Stronges. Vendrá en la ejecución de Leonel López González. Vino de López. Pelotazo al otro lado. Espera Jucino. Atento para cerrar los caminos con el despeje. Aparecía David Robles. En la mitad de la cancha se había quedado paradito Michael Ortega. Entonces Ortega para que reciba la pelota Guillermo Vizcarra. Manda Vizcarra el toque nuevamente sobre la banda intentando para Rascaita. Rechazo hacia atrás y Jimmy Roca se queda con el balón. Sale Jimmy Roca. Herrera entre los dos centrales deja el pase para David Robles. Se abre paso Robles ante la marca de Junior Arias. Presiona Arias a Vaca. Logra tocar Vaca. Para que Medina desprenda el juego con José Carlos Martínez. Intenta moverse con mucha gente en la mitad de la cancha. Algo es ready. Martínez y la fórmula del pelotazo buscando a Jairo Jeng. Primero Jucino. Luego López. Intenta Ortega. Robles es más alto y rechaza. Jason Chura. El juego atrás para Carlos Roca. Roca nuevamente para López. López para Pedraza. Pedraza para Vizcarra. Va a presionar Martínez. Vizcarra sale largo con el pelotazo. Intentando la llegada de Arias. Recta final del primer tiempo. Strongs analizó muy bien Rubén. Los puntos altos del juego ofensivo de Oliver Reddy. Cuando vemos nuevamente de otro ángulo el gol de Quiroga. Con una defensa. Con cuatro estáticos. Así puedes aguantar sin mayores sobresaltos. La manera en que tiene de encarar el ataque el equipo de Oscar Villegas. Claro. Pero sin generarte distracciones. Tienes que estar muy metido en el juego. Muy aferrado a las marcas. Para cortarle esos circuitos que ellos generan. Con un pelotazo. Y que le dan la posibilidad. Que a los velocistas que tienen arriba. Puedan ganarte las espaldas con facilidad. Y de esa forma te hacen daño. Recupera Pablo Pedraza. Viene para Jason Chura. Tentatura entre tres. Queda el rebote para Álvaro Quiroga. No va sin falta. Y va encarando Herrera. Y prueba de lejos. Y le pega Herrera. Y es otro intento de media distancia. Sin éxito. Para el equipo visitante. Superamos los cuatro minutos de tiempo adicional. Y pues amigos nos vamos al descanso. Está ganando Díaz Trongues. Con gol de Álvaro Quiroga. Al minuto 28. Luego del rebote en el poste. Y en la espalda de Jimmy Roca. Esta victoria aún parcial del equipo de Pablo Cabanillas. Lleva al Tigre a la conquista del título de la Liga Tigo. Quedan aún sin embargo largos 45 minutos. Para definir la historia de este juego que se juega en Miraflores. Y a estadio lleno. La pelota parada lo puso un peldaño por encima a Díaz Tronguer. Y entonces ahora habrá que replantear para la segunda etapa. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer Allway en ese sentido para tratar de revertirlo? Bueno amigos nos vamos a la pausa. Retornamos con más desde el estadio Hernando Siles en la Ciudad de La Paz. Ya retornamos. Estamos de retorno amigos. Marco impresionante de gente. Lleno el estadio Hernando Siles. Con la afición de Díaz Trongues. Esperando la definición de este partido. Por ahora las cosas van bastante bien para el equipo gualdinegro. Con la ventaja por la mínima diferencia. Para poder consagrarse hoy a dos fechas de la conclusión de la Liga Tigo. Como campeón del torneo de todos contra todos en la temporada 2023. Always Ready obligado a revertir la figura. Si quieres tirar hasta la jornada 33 y 34. La definición del título nacional. Retorna la terna arbitral. Volvemos a la cancha para conocer si hay modificaciones en el segundo tiempo. Tanto en el Tigre como en el equipo alteño. Una variante Ernesto. Mientras tanto que no lo es Ready. Se quedó en las duchas el número 16. Marco Salazar en su lugar. Ingresa el número 40. Moisés Paniagua. Y en un cambio ofensivo de un sub 20 por otro a la cancha. Entonces Moisés Paniagua dos goles lleva convertidos en el torneo de liga. El joven atacante de solamente 16 años. Los enestrongues ya ingresó Chura por el lesionado Sotomayor. Esto sucedió en el primer tiempo de este partido. En marcha el periodo final. Y la salida de Always Ready con el control de la pelota por parte de Héctor Cuellar. Viene Cuellar aguantando la marca de Arrascaita. Va ahora ante Michael Ortega. Continúa Héctor Cuellar. Se junta con Jairo Gin. Ante la marca de Bustos. Rechaza Bustos. En la salida ahora Leónel López González. La va perdiendo ante José Carlos Martínez. Desencara la marca de Álvaro Quiroga. Sigue Martínez para Jairo Gin. Gira al ingreso el área y el remate que no baja. Otra vez desde afuera ha desviado el remate de Jairo Gin. Primer aviso del equipo de Villegas. Claro. Y puso mucha gente desde el arranque. Cerca del área de Die Stronger. Y Paniagua a las espaldas. De los prácticamente tres delanteros que utiliza en este caso. Martínez, Romero y Gin. Por detrás de ellos aparece Paniagua y se retrasará unos metritos de raza. Viene Jusino levantando con toque preciso pero el rebote engaña la intención de salir sobre esa banda por parte de Ronald Bustos. Este es un 20 que se ha consolidado en la titularidad del equipo atigrado fundamentalmente desde que asumió el cargo el señor Pablo Cabanillas. David Robles y el juego viene para Vaca. Vaca jugando para Diego Medina. Recupera Jason Chura. La tiene ahora Michael Ortega. El freno de Ortega ante la marca de Medina. Distribución nuevamente para Jason Chura. Pica sus espaldas Roca. Alarga Jason Chura. Llega sobre el centro. Rascaita no puede encontrar perfil de remate. Sigue Rascaita para Michael Ortega. Sale para Roca. Roca intenta el centro rasante. Suelta el portero. No, Arias no puede definir y Robles la saca sobre la línea. Le quedó muy atrás a Junior Arias. Tuvo la chance de liquidar el partido y consolidar el título del equipo atigrado. Y creo que termina sorprendiéndolo esa pelota. Sí, le queda algo retrasada. Intenta poner la cara interna del pie izquierdo. No le pega bien. La pelota sigue dando vuelta y termina siendo rechazada por Robles. Y sigue con Vidal Wellready en dos minutos del segundo tiempo. Roca para Chura. Medina intercepta y vuelve a mandar la pelota sobre el saque lateral. Volverá a accionar los brazos Carlos Roca. Le toma un ratito un respiro. Diestrongues para reiniciar el ataque en el inicio del segundo tiempo. Álvaro Quiroga. Leónel López nuevamente para Álvaro Quiroga. Intento de afuera del autor del 1 a 0. El balón sale desviado. Estamos con el segundo tiempo de este partido. Luego sigan pegaditos a la señal de Tigo Sports. Que desde el estadio Hernando Siles tendremos repercusiones, entrevistas y todo el análisis de esta importante jornada de domingo. En la ciudad de La Paz. Va a rechazar el portero Jimmy Roca. De consolidarse la consagración de Estrongues hoy como campeón. El trofeo no se va a entregar en esta jornada, sino en la última fecha. Sea para Estrongues o para el que consiga el título, será en la jornada 34. A Rascaita. La individual de Rascaita lo cruzaba Baca. Justiniano ha cobrado la infracción. Un poco más animado a atacar el equipo local con la intención de marcar un segundo que ya podría ser definitivo en este enfrentamiento directo frente al equipo millonario. Había que cortarlo a Rascaita porque si no quedaban en el dos contra uno con el último hombre, con el hombre del fondo, el que venía por detrás de él, que era Robles. Acomoda la pelotita Michael Ortega. Tentarán repetir la fórmula los guadinegros. Por supuesto tener mayor concentración en el juego aéreo el elenco de Orwell Reddy. Y así llegó, recordemos, en un centro de Ortega y cabezazo de Quiroga el 1 a 0. Levanta Michael Ortega. Pedraza la mete sobre el área. Rechazo de Robles. Rechazo de Terrazas. La baja Jason Chura para que reciba ahora a Rascaita. A Rascaita resbala ante la marca de Cuellar. Héctor impulsa la pelota al lateral. El exfútbol club universitario que también estuvo muy cerca de poder fichar para Diestrongues. Al final llegó a defender los colores del equipo de la banda roja. Va para el saque lateral Bustos. Con calma Diestrongues. Por supuesto la diferencia en puntos. El resultado hace que no tenga mayor premura para reiniciar el partido el equipo a guadinegro. Retrocede Bustos. Leónel López ante Dorni Romero. La roba ahora Jairo Gin. Y va emprendiendo la carrera Jairo Gin. Intenta cerrarlo Quiroga. Sigue Jairo Gin. Espera Moisés Pañagua. Aguanta Jairo Gin. Espera también Dorni Romero. Sigue Jairo Gin para Dorni Romero. Se rearma el fondo a Tigrado. Persiste la ofensiva por la banda derecha del visitante. Ahora con Diego Medina ante Roca. Viene el pelotazo. Queda el desvío. Va rechazando cortito Bustos. Alarga el despeje. Jason Chura va a buscar a Arias. Pero el que recupera es Héctor Cuellar. Retrocede Cuellar ante la marca de Junior Arias. Sigue con la pelota Héctor Cuellar. Cruza ahora a Arrascaita. Rebota en Cuellar. Salida nuevamente para el Tigre. Cinco del segundo tiempo. Novedades en la cancha. Voy contigo Ramiro. Por el momento el profesor Oscar Villegas no da instrucciones. Sí, Cabanillas. Le pido un poquito más de tranquilidad a Arias y también a Jaime Arrascaita al momento de atacar. Arrascaita sobre el centro. Deja pasar López. Lo bajaron y quedó muy lastimado Arrascaita. La jugada continúa porque llega al área Jason Chura. Se para antebaca. Ángulo difícil para Chura. Espera un ratito. Sigue Chura. Vuelve la pelota para el retroceso con Michael Ortega. La intentaba meter para Arias. Robles despeja el balón. Sigue tendido en el césped. Jaime Arrascaita detiene el partido Jorge Justiniano. Veamos la reiteración para ver qué le pasó a Jaime Arrascaita. Chura dio ley de la ventaja Justiniano y luego saca la amarilla. Buena decisión del árbitro central del partido. Luego de esta entrada dura por detrás de Héctor Cuellar. Claro. Dejó seguir el juego. Y entonces cuando retrocede saca la tarjeta para Cuellar. Fue muy fuerte el pisotón. ¿Sí? Sobre el empeine de Arrascaita en este caso. Y después la jugada no trajo consecuencia. Porque había quedado muy pero muy solo Chura. Como para encontrar un acompañante y poder definir. Segunda cartulina amarilla para Always Ready. Del primer tiempo fue también amonestado Marco Salazar. Que ha dejado en el periodo final su posición en cancha para Moisés Paniaco. Se va recuperando Jaime Arrascaita. Que no ha marcado goles por ahora en la campaña de Die Strongs en la Liga Tigo. Potosí marcó uno en Copa en un empate ante Real Santa Cruz en la fase de grupos. 63 goles con el de hoy lleva el equipo a Tigrado en el torneo. Es el tercer equipo con más goles por debajo de Nacional Potosí y del Club Bolívar. El elenco con más anotaciones en el torneo. Ya está recuperado Arrascaita. Espera la orden de Justiñano para volver al terreno de juego. No hubo falta. O no se cobró la falta seguido de la ventaja. Por eso con balón suelto porque tenía la pelota Always Ready se ha reiniciado ya el partido. Pablo Baca jugando para Herrera. Viene Herrera. Nadie sale a marcarlo. Herrera sobre el costado derecho. Ahí recibe Martínez ante la marca de Roca. Atrás de Martínez. Diego Medina mete el balón hacia el área buscando la cabeza de Dorni Romero. Buen anticipo. Gol. 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 Gol de Always Ready. Sigue con vida el equipo millonario. Preciso envío de Medina. Saltó más que Justiñano. Ganó bien la posición y marcó de cabeza Dorni Romero. Ocho minutos del segundo tiempo. Marcador uno a uno. El gol número 22 en el torneo de liga para Dorni Romero. Que igual en la tabla de goleadores arriba junto con Enrique Triberio. No se le puede dar ventaja a los hombres que tiene arriba a Allway. Porque cuando uno pestanea alguien de ellos aparece. Y en este caso durmió Jusino. Saltó impecablemente para ganar por arriba Dorni Romero. Y colocar esa pelota casi hasta de emboquillada por encima del cuerpo del arquero Vizcarra. Uno a uno. Y esto está cada vez más interesante. Luego del chequeo del bar de vuelta a la acción. Hay partido señores. Está con vida el equipo de Villegas. El empate continúa consagrando a Diestrón. Es como campeón del torneo. Álvaro Quiroga para Jason Chura. Encara la marca de Medina. Viene Jason Chura. El remate de afuera. Jimmy Roca se queda con la pelota ante Arias. Una fórmula poco esperada para el tanto de Allway Brady. El juego aéreo. El anticipo de Dorni Romero. Y el uno a uno. Arias tuvo la posibilidad de marcar el segundo antes de la igualdad. Diez minutos del segundo tiempo. Aumentan las emociones, las expectativas, las dudas también. En este partido sale Allway Brady con el despeje por parte de Jimmy Roca. Intenta Jairo Jean. La controla Dorni Romero. Rechaza primero sobre el lateral Leónel López. Un picado. El segundo tiempo para el equipo. Walden Negro. Terrazas con la pelota. Y sigue al frente en busca de lo que debe conseguir Allway Brady. Que es la victoria. Rechaza Jusino. Hoy contigo Ramiro a la cancha. Se toma la cabeza el director técnico Cabanillas. Que estaba atacando más su equipo. Y le pide un poquito más de concentración a la defensa. Gualdinegra por el otro lado. Simplemente celebración por parte de Oscar Villegas. Y su cuerpo técnico del gol del jugador del conjunto de Allway Brady. Sale desviado el remate por parte de Héctor Cuellar. Plenamente habilitado. Dorni Romero luego del centro de Medina. Como vemos ahí en esa imagen que se genera en la Sala Bor. Pero vos fijate el detalle. Arranca de atrás. Y le pica y le gana por delante a Jusino. Lo sorprende. Jusino piensa de que va a ir por detrás el delantero. Sin embargo cuando le pica. Lo anticipa. Y termina ganándole por arriba. Este empate continúa consagrando como campeón del Tigre. Con 7 de ventaja sobre Allway Brady y Bolívar. Llega Jason Chura. Autorremate. Complicando la portería de Jimmy Roca. Genera Diestrong. Estuvo el travesaño de Arrascaita. Una con Arias en el segundo tiempo. Está menos peligrosa con el remate de Jason Chura. Está para cualquiera de los dos el partido. Y eso hace que el juego sea realmente muy pero muy lindo. Para seguirlo como lo hace todo el país a esta hora. Por supuesto a través de la señal de Tigo Sports. Ese motivo se hace interesante. Cada uno con su propuesta. Diestrong cuando la pelota pasa por los pies de Ortega. Siempre genera una situación con mayor claridad. Y Allway buscando siempre la velocidad de los puntas que tiene. Manda el pelotazo Jimmy Roca. Devuelve León en López. Ortega retrocede para que controle Quiroga. Sale Quiroga para Chura. Roca se anima a trepar. Y la deja para Michael Ortega. Aguarda en la derecha Arrascaita. Alarga Michael Ortega. Viene Arrascaita mano a mano con Cuellar. Intenta ganar el fondo. Balón dividido al área. Arias intenta anticipar a Robles. Que llega mandando la pelota sobre el lateral. El último en tocarla fue Arias. Así lo determina el asistente Gareca. Así lo confirma el árbitro principal del partido. El señor Jorge Justiniano. Veamos. Sí, tienen razón. Fue Arias el que impulsó la pelota sobre el lateral. Recupera la pelota Leónel López González. Juega para Michael Ortega. Arias fuera del área. Toca para Quiroga. Quiroga vuelve a intentar con Jason Chura ante la marca de Melina. Viene Jason Chura. Desborda Jason Chura. Se frena ante Arias. Sigue con la pelota pero no puede ganar sobre el fondo Chura. Para adentro, para afuera. Centro que rechaza. Ahora Pablo Baca al córner. Cuarto del partido. Tercero para el Tigre. 57 minutos del segundo del partido. 12 del segundo tiempo. Intenta constantemente Chura en la individual el tratar de ganar en ese mano a mano que le presenta a Medina y por ahí generar un desequilibrio en el fondo de Always Ready. Va a levantar Leónel López González, el mexicano. Luego de este partido Strong's visita a Bilstermann y cierra como local ante Nacional Potosí. Le pegó López. Defiende Dorni Romero. Recupera en la mitad de la cancha Michael Ortega. Metió el brazo. Por eso será lanzamiento libre en salida para Always Ready que luego de este partido recibe a Oriente Petolero en la fecha 33. Y termina el torneo visitando a Blumi. Sí, hay mano ahí de Michael Ortega. Atento el árbitro Justiniano. Y en busca de la diferencia ahora Always. Con el dominio de Jairo Jean ante Bustos. Regate para adentro. Va Jairo Jean. Ahora firme Jucino en la marca como ya esperaba Dorni Romero. Horner quinto del partido. Segundo para Always. Partidazo en el segundo tiempo. Todo puede pasar en el estadio Hernando Siles. Y Jucino lo cierra bien. Y nunca le dio el espacio para que pueda sacar el pase hacia atrás porque el que ingresaba por detrás era Romero. Esperamos por la ejecución de Julio Herrera. Herrera al segundo palo. Quedó muy largo para el intento de Robles. No le están dando la chance a Robles de que pueda llegar a levantarse para ir a buscarla. Lo controlan antes de tomarse el impulso. No hay posibilidad de variantes a esta altura del partido. Casi cuarto de hora del segundo tiempo. La consulta para nuestro periodista en la cancha. Etapa pre-competitiva. Tanto suplentes del millonario como los de Achumani. Entra el lateral a través de Carlos Roca. Viene Roca para que alargue Arias. Moisés Paniagua recupera en la mitad de la cancha. Manda el pelotazo rasante Herrera. No llegó Dorni Romero si lo hizo Jucino. No pudo Chura. Quita nuevamente Herrera. Moisés Paniagua para Medina. Medina alarga para José Carlos Martínez. Ante la marca de Pedraza. Cae Martínez. Justiniano deja seguir la acción. Y recupera Carlos Roca para intentar la salida con Jaime Rascaita. Freno de Rascaita ante el retorno de David Terrasas. Contola y encara Jaime Rascaita. Llega a robarle la pelota a Moisés Paniagua. Jalón de casaca de Rascaita. Y falta que se cobra. Nuevamente desde la mitad de la cancha. Jugará Olves que ha ingresado sumamente enchufado al segundo tiempo. Y puso toda la artillería que tenía. Es así que Paniagua es el que va por detrás de ese tridente que ha formado con mucha velocidad. Y Paniagua no es menos. Y aparte tiene juego, tiene fútbol y encara siempre. Y ahí no hay falta. Se dejó caer Martínez cuando enganchó hacia adentro ante Pedraza. Adalí Terrazas con el balón. Julio Herrera controla. Vuelve a intentar sobre la derecha. Retrocede para frenar la chura. Se la devuelve Álvaro Quiroga. Salen con Leonel López. López para Michael Ortega. Ortega va ante la marca de Baca. Adelanta la pelota. Gana en la carrera. Recupera el balón Baca. Baca retrocede para Jimmy Roca. Presionado por Ortega. Manda el pelotazo que llega a sector defensivo de Diestrongues. Donde Pedraza toca cortito para Carlos Roca. Ante la marca de Dorni Romero. Sale triunfante de ese duelo Carlos Roca. Vuelve a intentar sobre la banda. Sigue Carlos Roca. Alarga Carlos Roca para Chura. Intenta Jason. Devuelve para Carlos Roca. Llega Roca. De Carlos el remate de Jimmy. La contención. Lo hizo todo Carlos Roca. Otra posibilidad para Strongues. Que ahora no espera. Intenta asegurar la victoria. Para no tener que sufrir hasta el último en este partido. Muy bueno lo de Roca. Porque lo buscó a Chura y fue a buscar la devolución. Después le pegó con cara externa de su pie izquierdo. Y el arquero puso las palmas hacia adelante. Para no complicarse. Para no otorgar un rebote corto. Tenemos nuevo tiro de esquina. Sexto del partido. Cuarto para Die Strongues. La ejecución vendrá a través de Jason Chura. Tiene el balón de Chura sobre el área. Roca queduda. Pero el balón quedó muy largo. Ya para Jaina Rescaita. Se apresura Héctor Cuellar para mover. Es clarito que a Jimmy Roca le cuestan las pelotas pasadas. Las pelotas que van sobre el segundo palo. Por eso es que Die Strongues sigue intentando con ese pequeño gran detalle. Sale a David Terrazas. Devuelve la pelota a Paniagua. A David observa la acción en la mitad de la cancha. Y retrocede para el dominio de Robles. David mete el pelotazo buscando la llegada de Jairo Jim. Primero roba la pelota a Bustos. Complementa a Leónel López. Pero no logra apoyar para Jaina Rescaita. Por eso está listo para devolver el juego a la circulación Héctor Cuellar. Jugando para Herrera. Herrera y el toque. Aparece más adelante ahora con el dominio de David Terrazas. Gira ante la marcación de Rescaita. Deja a Dalí para Moisés Paniagua. Paniagua ante la marca de Quiroga. Paniagua retrocede para que nuevamente juegue en la mitad de la cancha Robles. Se abre sobre la derecha y tiene la pelota a Baca. Más adelante de Baca para José Carlos Martínez. El envío va rechazado por Quiroga. Queda ahí la jugada pendiente todavía de definición porque la tiene Moisés Paniagua. Paniagua ante la marca de Roca. Medina intenta desbordar ante Carlos Roca. Logra meter el centro. Rebota en Roca. Córner ahora para Orwell Ready. A atacar unos. Vamos a defender otro séptimo tiro de esquina. Dieciocho minutos. Segundo tiempo. Por ahora estamos igualados uno a uno. El empate sigue consagrando a Diestrondes como el campeón de la liga. Y viene toda la gente del fondo. Todos van a buscar esa pelota en el juego aéreo. Esperamos por la ejecución de José Carlos Martínez. Justiniano se percata de esos abrazos y agarrones en el área. Acumulación de casacas, blanquirrojas y aurinegras en el sector defensivo de Estrongues. Viene José Carlos Martínez. Baja el balón. Cabezazo incómodo de Robles con triple marca. Y la salida será a través de Guillermo Vizcarra. El que estaba obligado a tomarlo era Jucino. Y en un momento termina perdiéndolo porque le queda en sus espaldas. Y entonces López es el que tiene que intervenir para desacomodarlo al marcador central de Allway. En lo que va de la campaña, Diestrongues solo ha cedido dos empates en condición de local. Luego fueron todos triunfos. Esos empates fueron 0 a 0 ante Oriente y 2 a 2 ante Aurora. Junior Arias intentando para Chura. Alargaba Chura tras chocar con Baca. Medina tiene el balón en el costado derecho. Juega Diego Medina nuevamente para Baca. Piden en Estrongues que detenga el partido Justiniano. No lo hace el árbitro. Sí lo hace Medina. Y me parece una gran actitud de Medina. Fiel cumplimiento a esto que es el fair play. Si el colega está lastimado, pues paremos un ratito el partido. Y quedó lastimado por ese choque con Baca. El jugador Jason Chud. Claro, salta desprotegido y Baca desde atrás alcanza a tocarlo. Es muy lógico, es un roce normal del fútbol. Y el que queda más adolorido es el que recibe el impacto. De vuelta a la acción con Medina retrocediendo para Pablo Baca. Ahora Robles con la pelota. Un total de siete infracciones en 65 minutos. Dos del local, cinco del visitante. Viene David Robles. Toca David Robles. Prolongaba Cuellar. Pica a buscarla. El rapidito Dormi Romero obligando a que Bustos no pueda controlar y se ampara en el despeje hacia el saque lateral. Ya movió Jairo Gin para que la tenga Héctor Cuellar. Atrás de Cuellar para David. Viene Terrazas ante la marca de López. Buen toque entre líneas para Moisés Paniagua. Paniagua nuevamente para Jairo Gin. Se abre espacio ante Quiroga. Remata. Jusino va rechazando. Busca el rebote y la baja. Michael Ortega en cara ahora en carreras juniorarias. Lo viene derribando Moisés Paniagua. Intenta Rascaita. También Robles. Luego de todo el enredo, el favorecido es a David Terrazas. Acompaña Herrera. Viene Terrazas. Se abre paso ante Quiroga. Le pega a Terrazas. Apenas fuera el remate de Adalid. Un momento de gran tensión y susto para el hincha Tigrado. Por poco desnivel Orwell Reddy con el remate de Terrazas. Qué bien se fue acomodando Terrazas para su pierna más hábil. La acomodó. Se sacó un hombre de encima. Y después le buscó el segundo palo al arquero Vizcarra. Qué bolo, pero no alcanzó a tocarla. Entrega mal Jusino. Aprovecha Dorni Romero. El remate que se va fuera ante la barrida de Pedraza. Momento de absoluta confusión en el fondo a Tigrado. Jusino regaló una pelota en salida. Y en cuestión de un par de minutos tiende el arco de Vizcarra. Orwell va con todo en busca de la diferencia. Porque Orwell es rapidito y lo sorprende. Y no le otorga ventajas a un tigre que le está costando ya controlarlos en la mitad del terreno. Rechaza a Guillermo Vizcarra. Sin nada que perder se entrega y juega un gran segundo tiempo el equipo de Villegas. Otra vez intenta David Terrazas. Recupera Arias. Mete el balón Jusino. Muy largo para Rascaita. Salida para el elenco millonario. 67 minutos y medio de este partido. Quiroga para el tigre. Abrió la cuenta. Igualó Dorni Romero. Viene la salida a través de Vaca. José Carlos Martínez hacia atrás. Pica Chura. Intentar robarle la pelota a Pablo Vaca. Deja para Jimmy Roca. Roca con el pase. Herrera y el balón largo sobre la banda. Ahí aparece proyectado Jairo Jim. Jairo Jim intenta la diagonal ante la marca de bustos. Continúa Jairo Jim. Ya se detiene la acción por posición de adelanto de Jairo Jim. En cada rincón del país el fútbol nos mueve. Y gracias a la velocidad, calidad y cobertura tigo. No nos perdemos ni un momento de lo mejor del deporte. Si eres tigo, no sabes. Y si no, ¿qué esperas para pasarte? Se acomodaba saliendo de la posición de adelanto Jairo Jim. El aliento que baja desde los cuatro costados del estadio. Hernando Siles apoyando a su equipo. Jason Chura para la carrera de Michael Ortega. Llega Ortega al área. Atento Vaca cuando ya salía Jimmy Roca. La busca Rascaita. Recupera a Dalí Terrazas. Manda el pelotazo a Dalí Terrazas. Otra vez llega Dorni Romero en velocidad. Tiene que obligarse a salir de Suari y reventar sobre el lateral Guillermo Vizcarra. Vamos a ver Jairo Jim. Always ready. No tiene la intención de ser parte de la fiesta del Tigre hoy. Y va por sus intereses. Y va por lo que necesita. Y cuéntanos qué pasa ahí con el cuerpo técnico y los suplentes del millonario Ramiro. Sí, justamente lo está expulsando al pasapelotas por demorarle. Quitaron el esférico los suplentes del conjunto de Always Ready para devolver rápidamente en juego. Es la situación que pasa acá en la pista de Tartano. Bueno, se resolvió sin mayor drama. 24 minutos del segundo tiempo. Vuelve a la carga Always Ready con Héctor Cuellar. Julio Herrera ahora con el balón ante la marca de Arias. Herrera atrás para que tenga el balón Vaca. Vaca sale sobre el costado derecho con Martínez. Martínez cambia el ritmo y va ingresando ante la marcación de Jason Chura. Logra retroceder para Herrera. Deja Herrera para que reciba la pelota ahora a Dalí Terrazas. Viene Terrazas. Marca a distancia López González. Terrazas. Jucino que rechaza. Queda el rebote. Le pega muy mal Herrera. Y jugará a Diez Tronguez. Qué segundo tiempo. Always Ready da pelea. Ha igualado el partido. El empate sigue consagrando al equipo antigrado. Pero aún faltan 20 minutos y el descuento en Miraflores. 255 pases realizó Diez Tronguez. El 80% tuvo precisión y tuvo 12 remates. Listo para reponer el juego Guillermo Vizcarra. Numeritos de Always Ready. 238 fueron los pases. 79.83% la precisión y 14 remates. Cartulín amarilla por pérdida de tiempo para Guillermo Vizcarra. Ernesto Ramiro contigo. Se prepara Diego Guayar en el plantel de Diez Tronguez. Bien, Diego Guayar va a ver acción. Diego Guayar que formó parte del equipo atigrado en la última consagración en el año 2016. Va en la carrera Héctor Cuellar. Logra sobre el centro para que reciba Paniagua. Viene Paniagua en la derecha. Martínez adelanta mucho. Se la va quitando Roca. Recupera y reclama una mano Martínez. La acción continúa por ese costado. Pero también Medina se para enfrente del árbitro para reclamar una mano. El juego continúa con Adalí Terrazas que estuvo cerquita de marcar el 2 a 1. Atrás Terrazas. Luego el remate de Vaca. Da rebote y se queda con la pelota Vizcarra. A ver si tenemos la reiteración de esos ahirrados reclamos que tuvieron los jugadores de Always Ready en el inicio de esta jugada por una supuesta mano por parte de Carlos Roca. A ver. Si pega la pelota en la mano de Roca. Sí. Y seguramente están viendo la misma imagen en la Sala Bor. Así que habrá que tomar un ratito de espera para ver qué se puede determinar en esta jugada. Vamos a ver qué se decide porque por eso está el juego parado en este momento. Ramiro contigo. Se prepara el número 14. Diego Guayar para ingresar. Se le termina el encuentro del mexicano. El número 29. Leonel López. Bueno, listo para ingresar entonces Guayar. Momento de gran suspenso en 72 minutos del partido. Revisión de Charles Terrazas y Shirley Cornejo en los monitores del VAR analizando esa evidente mano de Roca. La mano está clara. Se la vio. Ahora fue un rebote. Que fue eso, ¿no? Que juegue nomás. Un rebote. Por eso no se interpreta como mano. Respira profundo. El hincha Tigrado tendrá la pelota Guillermo Vizcarra. Claro, porque el rebote es muy cercano. Sí. Hacia su mano. Es de abajo hacia arriba. Y la pelota iba saliendo prácticamente del área. Va a ingresar Guayar. Se tiende por un momento sobre el césped. Leonel López. Guayar ya un histórico de diez trondes. Lo dijimos. Se mantiene en el club desde aquel título del año 2016 cuando le ganaron a Bolívar en el recordado clásico de Navidad de ese día 24 de diciembre. También estuvo en la final del año pasado del torneo Apertura. Con un momento muy doloroso para Guayar cuando perdió la pelota en el arranque del partido para que Bolívar se adelante antes de los 20 segundos en aquella final que terminó con goleada para la academia. Con marcador de tres goles contra cero. Este año no fue fácil para Guayar. Comenzó con una larga lesión. Logró volver a tiempo para hacer aporte en la recta final del campeonato para el Tigre. A la cancha, Diego Guayar. Iniciaremos el partido con balón en poder del equipo gualdinegro. Y su arquero, Guillermo Vizcarra. Manda el pelotazo, Guillermo Vizcarra. Doble rebote y balón que va de arquero a arquero porque Jimmy Roca impulsa la pelota lateral ante la presencia de Jaime Arrascaita. Va para mover Bustos. Otro de los jugadores que se mantiene en el puesto por capacidad y no simplemente porque cumple con el reglamento de ser un futbolista menor a 20 años. Está lastimado Jimmy Roca cerca a la media hora del segundo tiempo de este partido. Se fue ganando el puesto, Bustos. Había variantes en cuanto a los laterales. Por momentos aparecía uno, por momentos aparecía otro. Hasta que de repente se decidió por Bustos y se fue ganando la titularidad. No es el sub-20 que juega porque sí, sino que juega a los 90 minutos y entonces eso tiene un valor agregado. Estamos transitando la jornada 32, la antepenúltima del torneo de la Liga Tigo que arrancó el viernes con la victoria de Real Tomayapo 2 a 1 sobre Independiente. Aprovechamos para ver nuevamente los goles y les sigo contando resultados de esta jornada. Ayer empate sin goles entre Real Santa Cruz y Fútbol Club Universitario. Ayer goleada 6 a 1 de Guaviraz sobre Nacional Potosí con 4 goles de Mauricio Chatur. Ayer goleada 7 a 1 de Bolívar sobre Palma Flor con triplete de Ronnie Fernández. Bolívar junto con Strongest ya están clasificados a la Libertadores y Palma Flor es el primer descendido en la campaña. Hoy empate sin goles en Santa Cruz entre Royal Party y Wilstermann van igualando 1 a 1 de Strongest All We're Ready. Más tarde Blooming Libertad Gran Mamoré, mañana Oriente Petrolero contra Bacadíez. Se va a reiniciar el partido tras la recuperación del portero Jimmy Roca. Sacó gustos, conllegó a Rascaita el despeje de Héctor Cuellar. Primera intervención de Guayar, intenta nuevamente a Rascaita. Queda el rebote para Héctor Cuellar. Se confundieron entre Cuellar y Terraza. Saren al final jugando ambos. A David mete el pelotazo buscando a Dorni Romero. Los dos centrales fueron a su marca. Rechazó Pedraza, luego aleja Roca. Se apresura Jimmy Roca, el arquero del visitante. Al frente va All We're Ready por la diferencia. Pablo Baca con el balón. Contola Diego Medina, no pudo robarle la pelota a Chura. Sigue Diego Medina, no se encontró con Martínez. Ya pesa el tiempo en ambos Rubén. Ya el cansancio, pero sobre todo los nervios y el paso inexpulnable del cronómetro. Marca huella también en el rendimiento de ambos equipos. No hay duda, pero no hay duda también de que fue un partido muy intenso. Que tuvo una muy buena dinámica por momentos. Que se hizo de ida y vuelta. Y entonces, claro, el desgaste comienza a sentirse. Pero en los dos equipos. Fíjate que la modificación de Guayar es para tratar de emparejar algo que yo decía en un momento. En la mitad de la cancha lo está superando por velocidad. Con Guayar intenta componer eso y estroga. Contola la pelota Quiroga. Tras el rebote llega a tiempo. Para recuperar la pelota Diego Guayar. Intentaba jugar con Jason Chura. Primero Medina mandando la pelota sobre el saque lateral. Va a mover Carlos Roca. La diferencia importantísima de puntos que logró Strongest en el campeonato. Le permite con este empate llegar a la consagración como campeón. Movió Roca intentando para Quiroga. Aguanta Quiroga. Logra salir Quiroga, pero antes hubo un pisotón. Y Justiñano está muy atento, cobrando la falta. El lastimado es José Carlos Martínez. Y va a llover un centro sobre el área. Del Tigre. Interroca y Quiroga le dieron los dos a José Carlos Martínez. Y cuidado con la pelota parada. Viene Herrera, el balón al área buscando a Dordi Romero. Deja pasar Jusino, deja pasar Bustos. Y quedan 12 minutos y el descuento en este partido. Aún nada está definido en el juego de hoy. El ritmo, lógicamente, va a seguir imponiéndolo. Allway, en este caso, lo tiene que ganar. Es parte de la necesidad que tiene en la noche de hoy. Saldrá el rechazo por parte de Guillermo Vizcarra. Es el único resultado que le sirve al We're Ready para estirar la definición hasta las próximas jornadas. Ganar el partido, quedar a cuatro puntos de Diestrongues e ir a la lucha. Hasta la jornada, 33 o 34, Arrascaite intenta la individual. Cuellar que va rechazando primero. Moisés Pañagua se abre paso, lo baja Guayar y se va a ganar la cartulina amarilla. Cuarta del partido, segunda para Diestrongues. Muy hábil, muy rápido, importante para el juego por estilo de Overhead y el ingreso de Moisés Pañagua. Reiteración de la barrida y la falta de Guayar. Es que es hábil, es rapidito, te engancha y te sale para cualquiera de los dos lados. Entonces es muy complicado para marcarlo. Héctor Cuellar cruza hacia la banda derecha donde recibe la pelota Diego Daniel Medina. Medina atrás con Baca. Baca más adelante para la devolución de Medina que juega ahora con Robles. Vuelve Robles dejando el pase para Herrera. Julio manda el toque sobre la banda para que recibe y vuelva a intentar por ahí Jairo Jean. Desborda ante Bustos, van ante Arrascaita. El esfuerzo de Arrascaita para llegar a tiempo en el encuentro de la pelota y mandarla al córner. Octavo del partido, cuarto para Overhead y casi 35 del segundo tiempo. Reclaman mano. Y si bien... De afuera, contenido por Vizcarra. Si bien había, estaba bien pegadita al cuerpo la mano. Volvió a probar de media distancia a Dalí Terraza. Se toma un tiempo ahora para estar en el piso Guillermo Vizcarra. Ahí está la reiteración. Movió rápido Jairo Jean. Intentó sorprender Terrazas. No tuvo tanto riesgo como el anterior remate de Terrazas. Está en la barrida de Arrascaita. No hay como ya oculta el brazo ahí. Claro, no. Y aparte está bien pegado a su cuerpo. Sí. Y fue fuera del área por si acaso si se llegaba o se llegaría a reclamar alguna posibilidad de penal. Por ahora va llevando con buenas decisiones de autoridad del partido Jorge Justineano. Bien cooperado por Terrazas y Cornejo en la Sala Bor. Anticipa Herrera. Queda el rebote y va empujando Quiroga a Pañagua. La roba nuevamente Álvaro Quiroga. Va a marcarlo David Robles. Viene Quiroga. Se alista para ingresar en el Tigre Luciano Urcino. Palón al lateral. ¿Por quién va a ingresar Urcino Ramiro? Se le termina el partido al número 10 Michael Ortega. Listo para ingresar Luciano Urcino. Bueno, Luciano Urcino que es el segundo goleador del Tigre junto con Arias. Ambos con ocho goles. Driverio es baja hoy en el equipo atirado. Ya lo saben por la expulsión en cobija. Intenta Guayar. Lindo giro de Pañagua. Gana en velocidad. Quiroga manda el toque para Dordi Romero. Se metía Dordi Romero. Primero Pedraza vuelve a ampararse en el despeje contra su campo. Y al tiro de esquina. Nuevamente desde el costado de la cancha. A buscar la diferencia el equipo del alto. Para levantar a Dalí Terrazas. Movió cortito Terrazas. Se va a repetir la acción. Así lo entiende el árbitro Jorge Justiniano. Volvemos al costado izquierdo del ataque de Olway Reddy para este tiro de esquina. La ejecución vendrá a través de Adaliv. Le pega Terrazas. Saltaba Dordi. Rechaza primero Pablo Pedraza. Contola Michael Ortega en una de sus últimas intervenciones en el partido. La tiene Michael Ortega. Sigue aguantando Michael Ortega. Acompañan tres compañeros. Viene el envío para Chura. Contola Chura. La mete Chura sobre el área. Trepa y le pega Jusino. Afuera. Afuera el remate de Jusino. Hubo la opción el capitán del Tigre de darle la victoria en este partido. Arrascaita dejó pasar esperando tal vez una devolución de Jusino. Daba para un remate directo. Y el remate de Jusino cruza la portería de Roque. Se va por fuera. Con lo mejor que tiene Olway lo contraatacó The Stronger. Le llegó con superioridad numérica. Y Jusino se perdió la posibilidad del triunfo. Cruzando esa pelota buscándole el palo derecho a Jimmy Roca que prácticamente ya estaba vencido. Ortega dejó la cancha luego de originar una de las opciones más claras en el segundo tiempo para el equipo atirado. Ingresa Ursino. Que hoy no fue titular por un tema de lesión. Tampoco pudo jugar el partido ante Baca Díez en Pando el jueves pasado. Reaparece para los últimos siete minutos y el descuento en Miraflores. Sale el pelotazo de Herrera. Preciso para Jairo Gin. Jairo Gin ante la marca de Ursino. Retrocede para que la tenga ahora Moisés Paniagua. Va aquí Paniagua ante Quiroga. Paniagua abre para que se sume al ataque. Ahora a David Terrazas devuelve Jairo Gin. Despeja Guayar. Se la devuelve Junior Arias. Gana la posición Arias. Perdón. Es Paniagua. Ya tiene amarilla y se va a quedar con 10-10 strongs. En cuestión de un par de minutos. Dos amarillas para Diego Guayar. Quedan seis minutos. Se queda con uno menos el tigre expulsado. Guayar que había ingresado hace poquito. En el medio son muy rapiditos. Y Paniagua la peleó, la luchó, la recuperó. Y después a Guayar no quedó alternativa que cortarlo para que no se vaya hacia adentro en una zona del campo donde a veces es mejor hacer sombra porque alguien siempre por detrás tiene que aparecer. Pero en este caso Guayar se desesperó por recuperarla también y terminó cometiendo la infracción ganándose la segunda tarjeta amarilla dejando al tigre con 10 en lo que resta del partido. Los nervios pesan. La presión también. La habilidad de Paniagua. La falta de Guayar y la tarjeta roja. Quedan cinco minutos y el descuento. Y ahora Strongs a aguantar el empate con uno menos. Y había entrado Guayar para en la mitad de la cancha aplacar la cosa por la velocidad que tenía Olguay y que lo sobrepasaba en determinado momento al tigre. Sin embargo, ahora se queda con un hombre menos. Hay más expulsados. Hay un expulsado más. Creo que es Carrasco. ¿Me confinas por favor en la mesa de control, Ramiro? En la banca de suplentes por reclamar esa situación. El número dos, José María Carrasco, roja directa. Bien, entonces Roja expulsado. Carrasco también entre los suplentes del tigre para levantar a Dalí Terrazas. Vino de Terrazas. Pelotazo al área. El balón queda rebotando. Defiende Ursino. Recibe y le pega de media distancia. Rebota la pelota y viene el contragolpe. A ver ahora la llegada y el esfuerzo de Jason Chura. Acompaña a Roja. Continúa Jason Chura. Vuelve a gran velocidad Medina. Y va la devolución de Roja para Chura. Roja otra vez el balón. Rebota en el área y Medina que va controlando. Pelotazo que obliga a Justiñao a detener el partido. Está tan bien sentido Jason Chura. Se frena el partido para la tensión de Vaca y Chura. Llegamos a 41 minutos del segundo periodo de este partido. Veamos. Claro, ahí duele muchísimo. Y lo bajó a Vaca el remate de Roja. Sí, no había ninguna duda que el árbitro estaba de frente. Por eso paró automáticamente la jugada. Sabiendo de que necesitaba ese jugador por lo menos unos segundos. 86 y medio del partido. Sigue incesante el aliento y el sufrimiento del hincha Tigrado que quiere ver hoy a su equipo campeón. Por ahora este empate les permite lograr ese objetivo pero queda una recta final complicadísima al juego. Ramiro contigo. Listo para ingresar en el millonario número 48. Hablamos de Juan Carlos Vedia. Últimos instantes de José Martínez 27 en el plantel de la banda. Bueno, más juventud en la formación de Robert Reddy con el ingreso de Vedia. Ya quedan tres minutos y el tiempo de adición. Vamos a comenzar a elegir el jugador tigo de este vibrante empate entre Strongest y Always Ready 1 a 1. Escuchamos tu opinión, Ramiro, rapidito. Michael Ortega para mí, el número 10 de día Strongest. La salida de Always Ready con el dominio de la pelota a través de Adalí Terrazas. Terrazas con Herrera. Herrera mete el pelotazo. Bustos va rechazando cortito. Controla Cuellar. Viene el envío de Cuellar. Salía presuroso. Vizcarra, Pedraza impulsa la pelota contra su campo y al tiro de esquina. Décimo córner del partido, sexto para Always Ready. Luego del córner escucharemos a Rubén de Leva para completar, ir completando la elección del jugador tigo de este compromiso que llega ya a 43 minutos del segundo tiempo. Envío desde la banda derecha ahora le pega a Martínez. Otra vez firme por aire Pedraza. La mete Paniagua, vuelve a interceptar Pedraza, saca nuevamente Pedraza. Luego alarga Jason Chura y ya el equipo ha tirado, se refugia en su campo aguantando este empate. Roba y sale ahora Jaime Arrascaita. Toca Arrascaita para Chura. Llega en velocidad de Arias, ya lo vio Jason Chura. Se frena ante Paniagua, aguanta Jason Chura, sigue Jason Chura a Arrascaita que no puede girar. Lo hace ahora cerca de cuatro jugadores y al final pierde la pelota. A Arrascaita recupera Luciano Urcino. Sala Urcino sobre la banda, Carlos Roca de afuera. Alto el remate, salida para Owen Reddy. Rubén te escucho en la elección del jugador tigo. Yo tengo una mención para el trabajo que hizo Arias, que fue muy bueno en todo sentido, pero me voy a quedar con Quiroga. Alto el remate por parte de Carlos Roca. Medina, otro pelotazo que esta vez no encuentra como el gol del empate a Dorni Romero. Atesora la pelota en su poder, Guillermo Vizcarra. Vamos contigo, Ramiro. Otra variante más que se suma para el millonario, el número 39, Emanuel Paniagua, listo para ingresar. Se le termina el partido, el número 7, Julio Herrera. Aguanta el tiempo posible con el control de la pelota, Guillermo Vizcarra, casi 90 minutos. Me voy a sumar a la opinión de Rubén de Leva. Álvaro Quiroga, para mí el mejor jugador de este juego por la fecha 32. No hubo grandes destellos individuales en ninguno de los dos equipos. También jugó un gran partido a Dalí Terrazas, por ejemplo, Diego Medina. Pero para dar valor a la consagración de campeón que se viene dando, elegimos al autor del gol de Diestrongues, Álvaro Quiroga. Todo podría cambiar si de aquí en adelante en la edición sucede algo distinto. Vienen los cambios, Bebia y Paniagua. Confirmamos nuevamente los que salen, Ramiro. Si es así, atención, se retira el número 7. Hablamos de Julio Herrera, ingresa el número 39, Emanuel Paniagua. También se retira el número 27, José Martínez, su reemplazante, el número 48, Juan Carlos Bebia. Y se adiciona 7 minutos al segundo tiempo. Quedan entonces todavía 6 largos minutos y medio. Largos para el Tigre, cortitos para Always Ready, que sigue metiendo jóvenes a la cancha. Ahora, ese ha sido el gran mérito en esta campaña del equipo de Always Ready. Apostar por la juventud y pelear cosas importantes como lo viene haciendo aún en el torneo de liga. Va a reponer el juego Bustos. Viene el pase de Bustos para Urcino. Intenta Rascaita. Va quitando Héctor Cuellar. Se la mueve Urcino. Chure intenta, el balón va rebotando y se pierde por línea de fondo. Listo para... ...para reponer Jimmy Roca. 6 minutos finales del partido. Toca Jimmy Roca para la salida de Pablo Baca. Baca deja el pase para la primera intervención de Bebia. Bebia deja el balón para Dalí Terrazas. Va a marcar Arias. Continúa con el control Dalí Terrazas. Va elaborando la última o las últimas posibilidades de victoria. El equipo de Villegas. Gran partido en La Paz. Toca Dalí Terrazas. Moisés Pañagua en la banda. Retrocede para Medina. Vuelve el balón. Ahora el intento de afuera. Ay, el balón que sale rozando el ángulo alto. Lindo tiro de Manuel Pañagua. Son cosas serias. Los chicos de Always Ready se animó a pegarle de ahí Pañagua. Otro susto para el Tigre. Qué buen remate sacó Pañagua. Y esa pelota iba bajando. Prácticamente a la altura del ángulo del palo derecho y el travesaño. El Billy Vizcarra voló porque se dio cuenta que podía encontrar una sorpresa en el camino. Muy cerquita pasó esa pelota del ángulo. En la imagen detrás del arco de Vizcarra se ven cuán cerquita pasó ese remate por parte de Pañagua. Fogó un segundo tiempo donde fue mejor Always Ready sin lugar a dudas. Rechaza Vizcarra. Strong estuvo sus chances. Una con Arias. La otra con Jusino. Jason Chura se va yendo sobre la banda. Intenta recuperar la pelota en la carrera a Moisés Pañagua. Deja salir Jason Chura. El lateral tiene que ser para Always Ready. Retenía la pelota Jason Chura. Se va complicando la cosa. Esto va a favorecer los intereses de The Strong. Tienen que reiniciar el juego rápido si quieren tener tiempo para ir por la victoria los jugadores de Over Ready. 93 minutos ya. Vamos a ver si este tiempo que se pierde pues se repone luego. Tras llegar al minuto 97 de partido. No hay para qué ensuciar así el partido. Estaba todo muy tranquilo. Unos por demorar. Los otros por intentar acelerar el juego. Y todo esto se genera ya en la adición del partido. Y Robles que le está haciendo un flaco favor a su mismo equipo. Aquí el apurado es Always Ready. Mientras pasen los segundos. Y sigan los empujones. Y puse palabras. Favorece a los intereses del líder del torneo de la Liga Team. Porque se enfría el juego. Porque le quita el ritmo. A ver, va a haber tarjeta. 94 ya. Robles se va al área para intentar cooperar en el juego de ataque. Amarilla para Medina y Amarilla para Arrascaita. Favorece a Arrascaita en 10. Correcto. 3 y 3 en cuanto a cartulinas amarillas. Strong es con 10 por la expulsión de Guayar. También fue expulsado en el banco de los suplentes José María Carrasco. Y hemos perdido casi un par de minutos en esa acción que Churan no entregó la pelota. Y que acabó con un pequeño enredo entre jugadores en cancha. Sale el toque sobre la banda para el dominio de Héctor Cuellar. Moisés Paniagua ante Álvaro Quiroga. Distribución a la banda derecha. Ahí va llevando el juego Bedia. Intenta para Robles que ya es un segundo centro delantero. La jugada continúa en la zona de peligro. Pedraza va rechazando a medias. Viene el retroceso para el envío del centro al área. Vuelve a intentar media vuelta de Robles. Caía Pedraza. Viene el rechazo. Falta en ataque de Robles. Lanzamiento libre para Diestrongues. Dos jugadores del Tigre al piso. Sí, Pedraza ya estaba de la jugada anterior en el piso. Dejó seguir, en este caso, Justiniano. Y después aparece esto otro, ¿no? Esta es la primera. Mejor dicho, esta es la segunda. Sí, la segunda. Las dos veces cayeron tras intervenciones de Robles. Sí. Esa es la primera. Esta es la segunda, en realidad. Anteriormente también lo había bajado a Quiroga. Claro. Bueno, pasa el tiempo. Casi 96 minutos. Tendrá que dar un par de minutos más. El árbitro Jorge Justiniano a los siete que en primera instancia determinó como tiempo de reposición para este partido. Ese tiempo es el que queda para jugarse en esta hermosa tarde noche en el estadio Hernando Siles en la ciudad de La Paz. En el intento de rematar Robles termina pegándole primero en la canilla a Pedraza. Descontando los segundos los intias atigrados en el estadio Hernando Siles y los que siguen a través de la transmisión de Tigo Sports este partido. 96. 96. 96.30 ya. Se han jugado 50 minutos con 45 segundos hasta ahora de los 99.53 que eran en total. Ernesto. Voy contigo, Ramiro. Se van a sumar tres minutos más a los siete que ya había adicionado el técnico, el árbitro del Cotejo. Muy bien, me parece muy bien esos tres minutos. Entonces jugaremos hasta los cien minutos de este partido. Ramete Vizcarra rechaza Héctor Cuellar. Moisés Pañagua ante la marca de Álvaro Quiroga. Luego del rebote va al piso Junior Arias. Luego de la dividida va recuperando la pelota Álvaro Quiroga. Pero se la mueve, la roba y existe por ahí Moisés Pañagua. Le comete en falta este jovencito de 16 que realmente tiene un nivel fantástico. Diego Medina corre ante la marca de Chura. Sigue Diego Medina. Caía ante Chura. No hay infracción. Saque de banda que va a ser efectivo Carlos Roca. Vamos. No hay falta de Chura. Se deja caer Diego Daniel Medina. Luego el mensajito de Chura en la cara de Diego Medina. Recuerden a la conclusión del partido tenemos entrevistas, repercusiones y todo el análisis. Desde el estadio Hernando Siles en esta producción de Tigo Sports en la jornada número 32. Por ahora jornada que puede ser de consagración para el equipo atigrado. Nueve Carlos Roca devuelve Urcino. Rechazo más alto que el largo de Carlos Roca. Busca el rebote Jairo Gin ante la marca de Bustos. Freno de Jairo Gin. Interna el pase sobre el área buscando a Dordi Romero. Defiende Roca. Sale con Chura. Hay falta de Medina. Amarilla para Medina. Y roja para Medina que ya estaba amonestado. Se queda con 10 también Always Ready. Ese duelo Medina-Chura acaba con la expulsión de Diego Daniel Medina. Aún quedan 90 segundos y seguramente un poquito más hasta que salga de la cancha Diego Daniel Medina. Medina expulsado el lateral de Always Ready. Fue clarísima la infracción, ¿no? Fue con el pie mucho más arriba de lo que correspondía. Fue directamente a buscarlo a lo que lo había provocado Chura con anterioridad en la jugada previa a esto. Ahora 10 a 10 y 1 a 1 el partido. Guayar expulsado. Medina expulsado. 99 minutos y corren los segundos. 60 y 1 puntos para Diestrongues. Con este empate inalcanzable para Bolívar y Always Ready que han sumado 54. Quedará algo más, lo sabremos luego de que Guillermo Vizcarra reinicie el juego en el lanzamiento libre. Jugó cortito Guillermo Vizcarra. Jason Chura con el balón. Manda el pelotazo buscando a Junior Arias. Primero Héctor Cuellar. La baja Urcino. Toca Urcino para Arias. A ver qué hace Junior. La oculta o ataca. Ataca Arias. Sigue Junior Arias. Logra aguantar y devuelve nuevamente para Urcino. Llegamos a los 100 minutos. Al borde de la cancha los suplentes del Tigre alistando el festejo. Urcino ante la marca de Españagua que intenta recuperar experiencia y juventud en esa jugada. Sigue aguantando Urcino. Rechaza Cuellar. Balón que sale al lateral. Hemos superado ya los 100 minutos. Todos le piden a Jorge Justiñano que acabe el partido. Justiñano pide la pelotita y Strong es campeón de la Liga Tigo 2023. Se inicia la celebración del equipo atigrado en un durísimo partido. El empate fue suficiente para coronar una campaña que desde la fecha 1 hasta la 32 tuvo a Strong como el equipo líder de la competencia. Emoción, alegrías, el grito guardado por casi 7 años en la afición a Tigrada con los duros golpes de 8 subcampeonatos en ese periodo entre 2016 y 2023 con todo lo que impidió que de Strong pueda ser campeón del torneo como la suspensión el año pasado cuando Strong también había liderado toda la temporada. Comienzan los abrazos. El llanto de la plantilla tigrada se inicia recién la fiesta de Die Strong es decimosexto título del Gualdinegro en la historia del fútbol en nuestro país. Colway no le regaló nada. Se la puso difícil. Pero la experiencia de Die Strong en muchos de sus elementos sacó adelante esto. Y entonces todo festeja un nuevo título del Tigre, un nuevo título de Die Stronger con dos fechas antes del término del torneo Die Stronger es campeón. Por eso llenaron el estadio y por eso toda su gente festeja en La Paz y en el Hernando Cines. Por ahora será una celebración, digamos en la intimidad del plantel atigrado, claro arropado por el enorme marco de gente que ha llegado hasta el estadio. El trofeo se lo van a entregar a Die Strongers en la jornada 34 cuando jueguen como locales enfrentándose a Nacional Potosí. Colway Reddy vendió cara a la derrota, dando un gran espectáculo en este partido. Lo tenía muy difícil Colway Reddy, tenía que ganar. No buscó, por momentos estuvo cerca. Los que celebran son los gualdinegros. Junto con la familia, junto con los hinchas, la plantilla que tuvo un inicio de temporada muy bueno con el español Rescalvo que también ha sido artífice, por supuesto, en su momento de la consagración de Die Strongers, dejó un equipo puntero. Se fue a México, luego vino Claudio Pampa Viaggio, el periodo corto de Formosinho y la directiva Tigran en aquel entonces, encabezada por el señor Héctor Montes, decidió mirar en casa a quien se haga cargo de la conducción técnica de Die Strongers hasta el final de la temporada. Es quien tenemos en imagen. Es el joven. Pablo Cabanillas, que va metiendo su nombre entre los técnicos que han logrado la consagración como campeones en el fútbol de nuestro país. Un gran campeón, este Die Stronger. Le costó, como siempre le ha costado a Die Stronger, pero lo sacó adelante con temperamento y por momentos con buen fútbol y con algunos que se convirtieron en figuras dentro de este equipo para ir dándole solidez, partido tras partido. Fue un momento muy esperado, siete años de espera para volver a conseguir el título del fútbol nacional. Eso sí, un equipo siempre protagonista, con 13 ocasiones consecutivas, con la que viene el 2024 clasificando a la Copa Libertadores de América, pero se negaba eso, de ser realmente el mejor equipo de la temporada consiguiendo el título. Quiroga y la emoción para el volante que llegó como refuerzo esta temporada para el equipo atigrado. Lo mismo para Pablo Pedraza, que volvió al equipo. Y mientras esperamos a Álvaro Quiroga, el jugador tigo del partido, vamos a reconocer uno a uno a los campeones de Die Stronger en esta temporada. Comenzando con Guillermo Vizcarra, una muralla en varios partidos para permitir a Die Stronger sacar los resultados que se esperaban en la campaña. Los arqueros suplentes fueron Luis Rodrigo Vanegas y Jesús Cariaga. Dime Rubén. Te agrego algo. En el de hoy también, Vizcarra fue clave con esa pelota que tapa abajo con los pies, dándole la posibilidad y dándole vida al Tigre. Adrián Jusino, Carlos Roca, Daniel Lino, Denilson Balda, Diego Corpus, Gonzalo Castillo, Pablo Pedraza, Saúl Torres, Sebastián Claure, Alex Arano, los defensores. Mediocampistas, Álvaro Quiroga, Cristian Polo Arano, Diego Guayar, Felipe Garret, Jaime Arrascaita, John García, me olvidaba de José María Carrasco también entre los defensores. El mexicano Leonel López que llegó a media temporada en reemplazo del colombiano Robles, que si bien no es Tandy Stronger, también formó parte de esta plantilla campeona de la temporada 2023. Sigo con Luciano Lucino, Marcelo Somoya, Michael Ortega, el joven Walter Solís que no formó o no llegó a tener partidos en el campeonato, el goleador que no estuvo hoy, Enrique Triberio, otro argentino, Eugenio Esnaldo, Fabricio Coaglio, Gabriel Sotomayor, Jason Chura, José Flores, Junior Arias, Ronald Bustos, la plantilla que utilizó Die Strongers en la temporada 2023 para conseguir de esta manera el título de la Liga Tigo a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. Die Strongers y Bolívar en fase de grupos de la Condebol Libertadores. Die Strongers como Bolivia 1, Bolívar mediante la acumulada como Bolivia 2, Always Ready muy cerca de tener el grupo de Bolivia 3. Ya en la Copa Tigo tendremos Bolivia 4 en Libertadores y en la acumulada, al acabar todas las fechas completaremos los ocho equipos con premio internacional para la campaña. Ahí está Quique Triberio. Hoy no pudo estar con la expulsión, pero vaya que también el aporte de este jugador ha sido fantástico en todo el año para el equipo Gualdivir. No solo en el gol, sino también en el juego. Por momentos se asociaba y generaba un juego que le permitía después caer al área y convertirse en el goleador de este equipo. Nadie se mueve en la grada. No habrá entrega de trofeo hoy, reiteramos, pero de todas maneras los hinchas siguen observando la alegría de sus héroes en el terreno de juego con este resultado que le permite a Diestrongues antes de los últimos dos partidos lograr el título del fútbol nacional. Con 61 puntos al cabo de 30 partidos. Con 18 victorias, 7 empates y 5 derrotas. 63 goles a favor, 32 goles en contra. Los partidos que vienen ante Wilstermann y Nacional Potosí simplemente serán para cumplir con el calendario porque la tarea ya está hecha para el equipo Atigrado que ahora seguramente va a celebrar muchísimo, pero luego la actividad continúa. La temporada sigue y el próximo objetivo de Cabanillas y compañía será intentar también ganar el trofeo de la Copa Tigo que tendrá para Diestrongues ya el miércoles. El primero de los partidos ante Wilstermann en la ronda de los cuartos de final. Always Ready dio un gran espectáculo. Jugó un segundo tiempo magnífico y realmente demuestra a Always Ready con lo que hizo hoy y en toda la temporada Rubén que apostar a los jóvenes vale. Es un riesgo sí, pero vale y de gran manera porque lo que ha hecho Always Ready hoy y en toda la campaña es también digno de aplaudir y muchísimo. No hay que olvidarse de un pequeño gran detalle en Always. Se fue de gira con estos chicos, los fue fogeando, le fue dando partidos internacionales y entonces a su retorno ya los utilizó en el torneo local y en ese torneo local pelearon hasta donde pudieron, hasta el final. Le dieron una gran pelea a Diestrongues porque entregaron todo y futbolísticamente, futbolísticamente tenían mucho, pero mucho más como para tratar. Bueno, mis amigos, es la fiesta tigrada que está recién comenzando en el estadio Hernando Siles, donde continuaremos luego del cierre de la transmisión con las repercusiones, los protagonistas y Diego Guayar, que se acuerda por supuesto de su natal Tarija. Y un trofeo en manos de Diestrongues que no es el trofeo oficial de la temporada, pero cuando hay un campeón, pues algo hay que levantar para compartir por la hinchada, por eso el tigre tiene su propio trofeo ahí, con el capitán Adrián Jucino agarrando la copa y acercándose a esa curva, que es la curva donde la mayor parte de los hinchas atigrados generalmente apoyan durante toda la campaña. Escuchemos un ratito el ambiente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Luego de alzar esa copa vendrá también la vuelta olímpica de los campeones en el estadio Hernando Siles. Luego en la jornada 34 volverán a celebrar los atirados cuando ya se haga la entrega oficial del trofeo que lo acredite como campeón de este torneo negativo este año. El abrazo entre Ronald Crespo y Pablo Cabanillas, Crespo que asumió la presidencia hace pocos días en reemplazo de Héctor Montes, Montes que armó este proyecto, Montes que llevó adelante este plantel, Montes y su directorio que decidieron la continuidad de Cabanillas como técnico y ahora el cargo lo tiene nuevamente Ronald Crespo en este momento de fiesta para la familia Tigrada en el Estadio Hernando Siles en la Ciudad de La Paz. Aguárdenos un ratito, nos vamos a la pausa y volvemos con más desde el Estadio Hernando Siles y la fiesta de consagración de Diestrongues como el campeón de la Liga Tigo de este año. Ya retornamos. Bien mis amigos volvemos, nadie se mueve del Estadio Hernando Siles, la afición continúa en las graderías esperando seguramente que el festejo que está ubicado en la zona de la Corva Sur también se vaya aterradando al resto de los sectores del estadio para esta alegría y consagración de Diestrongues como campeón de la Liga Tigo en el año 2023. Diestrongues Diestrongues Guillermo Vizcarra ahí en medio de los hinchas de la Ultra Sur, también expresando su alegría por este torneo que, como toda consagración Rubén, nunca resulta fácil. Y hoy tuvieron que sudar la gota gorda los atirados para evitar que Always Ready le dé vuelta al marcador. El jueves pasado, en la agonía del partido, empataron ante Bacadíes. Eso les permitió que hoy con el empate sea más que suficiente. Y fue una temporada siempre complicada, como suele ser en un torneo largo como este torneo de la Liga Tigo, que aún tiene partidos por jugarse en la fecha 32 y dos fechas completas para acabar el calendario. Claro, y el empate que se dio frente a Bacadíes, anímicamente te robusteza, ¿sí? Para esto, para lo que está ocurriendo hoy, para saber que con un punto más ya estás, con un punto más sos el campeón. Y eso fue lo que logró, eso fue lo que consiguió Die Stronger en un partido muy complicado. Always lo complicó todo el tiempo. Este es el décimo sexto título de Die Stronger, tomando en cuenta el campeonato del año 1952, 1964-1974. Ya con la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el título del año 77-86, 1989-1993. Luego vino el tricampeonato 2003, apertura y clausura, además del torneo del año 2004. La apertura 2011, la clausura 2012, apertura 2012, apertura 2013 y el 2016. El título en la final de Navidad y ahora el título del año 2023. La fiesta continúa en Die Stronger. Destacamos al jugador Tigo de este partido, el volante y autor del gol del Tigre, Álvaro Quiroga. Bien, mis amigos, la fiesta continúa. Llega el momento del análisis, de conocer la palabra de varios de los nuevos campeones del fútbol nacional. Pegadito a esto estamos con Laboratorio Fútbol de Estelestayo Hernando Siles. Chao Rubén, gracias, hasta la próxima. Chao Ernesto, gracias a todos, bendiciones. Viva Stronger por ser campeón. Continúen amigos, junto a nosotros, no se muevan, hay más de Tigre, campeón de la Liga Tigo 2023. Gracias, sigan con nosotros, muy buenas noches. Gracias, sigan con nosotros.